Se polvo el jorgorio, me guiso un conversatorio. Se polvo el jorgorio, me guiso un conversatorio. Se polvo el jorgorio, me guiso un conversatorio, me guiso un conversatorio. Se polvo el jorgorio, me guiso un conversatorio. Con mi canto sincero, mi voz alzó en el destierro, con profundo sentimiento. Yo soy de Cuba la voz, soy de la chuva de ayer, soy el símbolo del sol, soy caña y café. Soy el sabor tropical, porque llegará el momento cuando haya libertad. Oiganme cantar señores, yo soy libre como el viento, soy el sabor tropical, tropical como las palmas, soy el sabor tropical. Como la fruta y misión cubano, soy el sabor tropical. Yo soy la voz de mi Cuba, soy el sabor tropical. De mi cubita de ayer, soy el sabor tropical. Yo soy la voz que se fue, soy el sabor tropical. Y algún día volverá. Soy el sabor tropical. Yo te he querido moverno. Soy el sabor tropical. A mi huventud me pensaré. Soy el sabor tropical. A mi huventud me pensaré. Soy el sabor tropical. Soy el sabor tropical. Caramel, 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 tranquilo. Soy el sabor tropical. Soy el sabor tropical. Bueno, saludos mi gente y bienvenidos a otro programa más de Egi Castrillo presenta. Bueno, ya estamos en marzo, ya estamos en marzo, mes internacional de la mujer o Women History Month. Y qué mejor empezar este mes y de resaltar a la mujer que yo creo que se debe resaltar todo el año. No solamente un mes, igual que a los negros americanos, igual que a los latinos, igual que a todos nosotros. Este, que comenzar con una dama que tenemos aquí hoy, que estoy muy orgulloso de tenerla y representando bien, tremendamente, dignamente a su país, Perú. Pero eso vamos ya mismo. Antes tengo unos anuncios de juguetes. Ok, este. Quiero anunciarles los próximos programas que voy a tener aquí en Egi Castrillo presenta. Que los que quedan de marzo, el 11 de marzo, que es el jueves que viene. Recuérdense, hoy estamos viernes, pero en realidad el programa va a seguir los jueves. Para que mi compañera de vida, mi esposa cumplió años ayer y los dos invitados que tengo hoy, pues fueron lo más gentil en mover el programa para viernes. Así que el mes internacional de la mujer empezó con el cumpleaños de mi mujer, de mi esposa. Este, así, pero de la semana que viene adelante, comenzamos los jueves de nuevo. O sea, que el jueves que viene es el 11 de marzo. Voy a tener un súper programa. Yo estoy loco porque llegue este programa, porque yo le puse Band of Brothers. Este, este es el grupo que cuando yo entré a formar parte del colectivo del señor Arturo Sandoval en el 1993. Estos eran los músicos que ya estaban con él y nos convertimos en hermanos. Pero, ¿sabes? Nos veíamos más nosotros que a nuestra familia. Con ellos viajé el mundo alrededor del planeta como por tres años, porque después empezaron a salir. Yo me quedé con el señor Sandoval por seis años, pero empezaron a salir y entrar a los otros. Pero este grupo, yo le tengo un cariño muy especial y los logré reunir. Así que vamos a estar hablando de un montón de cuentos, de historia. Estoy rogando, rezando a ver si el señor Sandoval hace un cambio y entra por dos o tres minutos. Ya estamos en conversaciones por ahí, pero va a ser genial. No se lo pueden perder porque van un montón de fotos de nosotros y los cuentos detrás de esas fotos y todo esto. Esto va a ser increíble. Eso es el 11 de marzo, que es el jueves que viene. Entonces, el 18 de marzo, el próximo jueves después. Voy a tener un programa que se titula que le puse fotos históricas. Lo que pasa es que entre el señor Gilberto Santa Rosa y John el Dandy Rodríguez, pues se han pasado durante toda esta pandemia buscando fotos históricas de músicos, de grupos, de orquestas, de todo. Y uno se la pasa al otro y el otro la sube a las redes. Y entonces a mí se me se me se me se me vamos a hacer un programa donde cojamos muchas de esas fotos sobre todas las que, por ejemplo, el Dandy está tocando con esos grupos, con Rodríguez, con Machito, con Tito Puente, con Barreto, con la típica, todo esto. Y vamos a ver la foto y ahí el Dandy va a estar Joe Conso también, que es un historiador y también tiene un montón de música y fotos. Y el señor Gilberto Santa Rosa. Vamos los los cuatro a hablar de cada foto y las historias transbastidores de muchas de estas fotos o que se hizo ese 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 cantante o va a haber un montón de historia. Va a haber un montón de risas también y de cuentos, así que no se lo pueden perder. Eso es el 18 de marzo. Fotos históricas con John Dandy Rodríguez, Gilberto Santa Rosa y Joe Conso. Ok, entonces cerramos el mes de marzo. Hoy abrimos con con una tremenda dama, Angelina Medina Quiroga y cerramos con otra igual de 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 grande y de y de una persona que yo quiero mucho de Chile. Una cantante que se llama Claudia Acuña, tremenda cantante. Así que por favor. Ya les dejaré saber, ya les dejaré saber el programa de Claudia el 25 de marzo, todo jueves, comenzando a las siete de la noche. Ya ahora en marzo cambiamos la hora. Ok, y los que están en Puerto Rico vamos a estar a la misma hora del este de los Estados Unidos. Así que los que van a cambiar son los yo creo que lo de Perú, que que no no cambian la hora. Me imagino yo a eso hablaré ahorita con con Angelina. Ya estoy viendo que me está diciendo que no. Así que que vamos a tener que cuadrar eso. Entonces, abril viene abril y el primero de abril que cae un jueves y eso aquí le dicen April Fool, pero no lo voy a coger de zángano. Viene Dani Rivera. Voy a tener al gran cantante puertorriqueño Dani Rivera, con el que me une una amistad y fue mi jefe por mucho tiempo allá en Puerto Rico. Así que cariño muy grande a Dani Rivera, gran cantante. Y entonces para el 8 de abril, el jueves 8 de abril, voy a tener a dos tremendos directores de grupos que han han dirigido a Yolandita Monge, a Jerry Rivera, a Anita Nazario, su propio grupo. Me refiero a Jorge Lavoie e Ito Serrano. Van a estar los dos conmigo. Vamos a hablar de otro montón de cosas. Ellos son guitarristas y directores de todas esas bandas y de muchas más. Así que vamos a hacer un programa tremendo. Y hoy acabo de confirmar para el 15 de abril. Usted paga sus taxes y se sienta aquí con nosotros para que se relaje después de pagar los taxes, porque acabo de confirmar hace como una hora a Eddie Montalvo, el gran percusionista de ascendencia puertorriqueña que ha grabado con Rubén Blades, con la Fania, con todo el mundo. De eso vamos a hablar un montón. Así que eso es lo que viene hasta ahora. Ya les dejaré saber cómo va corriendo el mes de abril. Bueno, ahora quiero. Déjame yo aquí hacer los trucos. Esto que me enseñó José Mazo. Este mi disco Egi Castrillo and His Orchestra Palladium Tradition lo pueden conseguir en todos los portales cibernéticos. Están en iTunes, están en CD Baby, en Rhapsody, en todo. Así que bájenlo. Es un buen regalo. Es tremenda banda. Es un Big Bang estilo Puente Machito y Rodríguez. Y está bueno. No es porque sea yo, pero está bien bueno. Está bien bueno. Y inclusive cuando salió, fue. Estuvo en número uno en Italia. Yo no sé por qué en Italia, pero estuvo número uno en Italia. Así que número uno en cualquier parte del mundo es bueno. Cómprenlo, por favor. Cooperen con la causa. También hablando de cosas tristes, hemos perdido mucha gente últimamente y el último que se nos fue fue un compañero de Berkeley, maestro de batería. Pero este señor era una cosa increíble. Yo creo que el mundo completo de la música está de luto porque se fue uno de los de los más increíbles músicos yo he conocido en mi vida. Su nombre es. Ralph Peterson y Ralph era tremendo baterista de jazz, pero también era trompetista, también tocaba saxofón, también tocaba piano, arreglaba y componía. Este señor era algo serio. Yo tuve la suerte y la dicha de grabar tres discos con él. El último hace apenas un mes y medio. Todavía el disco no ha salido, donde grabé un tema en su casa junto a Lucas Curtis y a su hermano. Bueno, ahorita José me dice los hermanos Curtis, que José los tuvo en su programa, by the way. Así que a su familia y a todas sus amistades, les mando un abrazo muy grande. Esto fue durante un show en que hicimos en Rhode Island o en Connecticut. Así que Ralph, te vamos a extrañar grandemente. Yo espero que se quede como cinco minutos donde está y regrese de nuevo porque ese espíritu lo necesitamos aquí abajo. Así que un abrazo a Ralph. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y recuérdense que todos estos conversatorios se están retransmitiendo por www.erenciarumberasradio.com. Angelina, que está aquí de invitada, Angelina Medina Quiroga, ha tenido la delicadeza de invitarnos y de pasar estos programas, estos conversatorios para otra gente que a lo mejor no nos oyen. Pero no tienen que esperar el conversatorio. Esos son los domingos a las nueve de la noche, hora del este de los Estados Unidos todavía y de Perú. Que eso es a las 10 de la noche en Puerto Rico en estreno los domingos. Y entonces ese mismo se vuelve a repetir los miércoles a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos y Perú. 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Pero no esperen a oír los conversatorios esos días. Usted puede entrar a cualquier momento y la clase de música que están poniendo esta gente ahí es una cosa increíble. Así que se los recomiendo. Herenciarumberaradio.com Ok, anunciado está. Y como es el mes de la mujer. Quise abrir el programa porque una de las cosas que no tienen mis invitados de hoy es que han grabado discos. Ninguno de los dos ha grabado ningún disco. Ellos lo ponen, pero no lo graban. Entonces, como es el mes de la mujer, pues quise abrir con la reina, con la gran Celia Cruz y la orquesta de Tito Puente. Ese número a mí me encanta por la voz de Celia. Es tan increíble y el swing de esa señora que yo tuve la suerte, la dicha de conocerla y de acompañarla también junto a Tito Puente y junto a Arturo Sandoval y grabar y todo. Así que empezamos. Por eso empezamos con esa canción. Yo soy la voz del disco Kimbo Kimbumbia de Tito Puente. Bueno, yo creo que ya ya no tengo más nada que decir. Nada más que invitar a traer a mis invitados para empezar a dialogar sobre esto de la radiodifusión y voy a empezar con la dama del grupo. Angelina Medina Quiroga está haciendo un trabajo muy importante, muy serio, un trabajo histórico, diría yo, con nuestra música o la música caribeña. Ella es de Lima, Perú. Su esposo también está en ese mismo trabajo y ellos son los que pusieron el herenciasrumbera.com a funcionar y están haciendo un trabajo exquisito, increíble. Así que tenía que traerla, tenía que traerla. Angelina, déjenme decirle que cuando yo meto las patas aquí, Angelina es la que me jala las orejas, me manda los textos y me dice no, ahí el que estaba tocando era fulano porque lo sabe todo. Ok, cuando yo me voy a zumbar a decir algo de algún disco aquí, lo hago temblando porque sé que Angelina está mirando, pero siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Así que le damos la bienvenida a Angelina Medina Quiroga. Saludo, Angelina. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, maestro, por la invitación. Es un gran honor estar aquí y estoy muy contenta de ser parte de tu espacio que es tan importante y que tiene tan grandes invitados. Y le agradezco que haya tenido la deferencia de contar con mi persona, de invitarme. Y bueno, pues muy contenta, de verdad. Y se hizo, ¿no? Afortunadamente ya estoy aquí. Sí, hubo unos problemitas técnicos, por eso tuve que cambiar el afiche, pero a última hora, gracias a Dios, Angelina pudo hacerlo. Quiero saludar también, decirle a todos los que están escribiendo que los estoy viendo, Tito Rodríguez Jr. está por ahí, te dice saludos, Angelina. Saludos, Tito Rodríguez Jr. Gracias. Corrado Pastrano también, un abrazo. Gracias, igualmente. Jimmy Montenegro, de Italia, nos están pidiendo. Bueno, a eso vamos ahorita. Y entonces, ahora tengo a una persona que me vio llegar aquí a Boston y me abrió las puertas de esta ciudad que se ha convertido en mi ciudad. Llevo ya, voy para 22 años aquí. Y José, señores, José, si usted va a hablar de Boston, usted tiene que hablar de José Mazó. José Mazó, aunque vamos a hablar de su vida ahora cuando lo presente, pero José Mazó es una de las personalidades más importantes que tiene esta ciudad, sobre todo en el lado hispano, latino de Boston y el desarrollo de esta ciudad con los latinos y todo. Y déjenme decirle una cosa. Cuando yo venía de Puerto Rico, que fui a enterrar a mi madre que falleció la semana que el día que la enterramos, el día después fue el huracán María y no pudimos salir de Puerto Rico. Yo estuve con toda mi familia, mis hijos y mi esposa en Puerto Rico sin poder comunicarnos. Yo estaba en mitad de 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 semestre de Berkeley y no tenía manera de yo comunicarme, decirle no puedo llegar a dar las clases, sabe? Era no había nada. Estaba Puerto Rico completamente devastado y cuando por fin después de como 14 días yo me pude montar en un en un vuelo. El primer vuelo que salió de Puerto Rico directo a Boston. Cuando yo salgo de la puerta del avión, quien me recibe ahí en la puerta del avión? Este señor que lo voy a invitar ahora, que se llama José Mazó. José, gracias por estar aquí. Esto es un sueño hecho realidad. No, gracias a ti. El sueño para mí también. Angelina, un abrazo y saludo a ti también. Un honor compartir tiempo conmigo. Mucho que yo te quiero y te admiro. Igual para ti, un honor y gracias por esa palabra tan bonita. Para mí un placer. Así que estoy bien contento y feliz de que nuestro sueño se haya convertido en la vida. Bueno, aquí estamos. José tiene su programa todos los sábados y domingos. Tiene dos programas. Este se fue más que yo. Tiene dos programas de cuatro a seis de la tarde los sábados y de cuatro a seis de la tarde los domingos. Así mismo, entrevistando amigos, entrevistando a figuras. Así que nos pasamos los amistades. Y ahorita vamos a hablar de eso porque José tiene unos invitados muy importantes a continuación en esta semana. Bueno, yo le quiero dar las bienvenidas a los dos. Le quiero dar las gracias a todos los que están escribiendo. y ahorita los saludaré. Pero yo quiero empezar mucho. Mucha gente los conoce a ustedes por su trabajo en la radio, la trabajo musical que están haciendo en difundir todos estos talentos, pero muy poca gente conoce de dónde llegaron ustedes, de dónde vienen. Y yo quisiera empezar con Angelina porque es la dama. Este a que te conozco. Yo te quiero conocer más también, Angelina. Este tú vives en y naciste y te criaste en Perú. Tierra que yo visité en el 1989 dos o tres veces con una cantante dominicana. Se llama Ángela Carrasco. Claro. Y el ají de gallina y la pancha, la guancaína y todo eso. Ave María. Pero eso es otro programa. Ese es otro tema. Angelina, ¿cómo fue esa niñez tuya? ¿De dónde sale esto de interesarte por la historia de la música y nuestros músicos y nuestra música? Bueno, lo mío es muy curioso porque cuando yo era muy pequeña, le hablo dos años calculando. Yo era muy pequeña. Pues escuché de manera muy casual a una orquesta que se llama Dimensión Latina con Oscar de León. Pero yo recuerdo hasta el momento en que lo escuché. Es un recuerdo recurrente para mí. Yo era muy pequeña y tendría dos años, a lo mucho tres. Y me quedé impresionada con lo que escuché en ese momento. Y desde ese momento, cuando yo escuchaba algo en mis vecinos, que ponía música en el barrio, porque para empezar yo he nacido en el cercado de Lima. Lima, la capital del Perú, es muy amplia. Tiene muchos distritos. Y uno de los distritos es el cercado de Lima, que es la parte central. Donde está el palacio de gobierno, el palacio municipal, digamos, la parte central de Lima. Entonces yo nací en el cercado de Lima y viví mis diez primeros años en el cercado de Lima y en un barrio donde escuchaban, pues, de todo tipo de música, música peruana. Escuchaban también, pues, música tropical y obviamente escuchaban salsa porque era mediado de los 70. Y en esa época la salsa formaba aquí, por lo menos en la capital, en Lima, o en la costa del Perú. Entonces yo escuchaba siempre a los vecinos, o en la calle, o en el barrio, y me llamaba mucho la atención. Entonces cada vez que he tenido alguna oportunidad, en alguna reunión que iba a mis papás, reunión de amigos, o reunión familiar, si había algún disco, porque yo empecé a ver los discos, los 45 para empezar, y yo miraba con mucha curiosidad y me quedaba escuchando la música y se me quedaba impregnada. Y ahí empecé a indagar quién estaba cantando, o qué orquesta era. Era muy pequeña, pero yo ya estaba aprendiendo a leer, yo ya estaba, entendía las palabras, y yo ya iba viendo los 45. Recuerdo mucho los 45 de la cartera, yo no tengo amigos de Larry Harlow, la lotería de Andy Harlow, por dar unos ejemplos, el Gran Combo. Aquí sonaba mucho el Gran Combo de Puerto Rico, Dimensión Latina con Oscar de León, luego con Andy Montañez. También sonaba, digamos, Willy Colón, Héctor Lavó. Y todo eso a mí me iba interesando, me llamaba mucho la atención. Entonces ya me llamaban la atención los discos, los LP, los 45, y se me quedaba grabado todo lo que iba escuchando en el camino, alrededor, porque en mi casa sí no se escuchaba salsa. En mi casa se escuchaba, o de repente, baladas, o música tropical andina, que es la otra vertiente, digamos, la cumbia, que le gustaba mucho a mi padre que en paz descanse, pero no se escuchaba salsa. Yo la salsa la escuché de manera externa y me empezó a llamar la atención. Y me quedé enamorada de esa música. Y un disco que para mí fue trascendental y fue el LP Siembra de Willy Colón con Rubén Blades. Ese disco, ese LP, sonó mucho en Lima y habló no solamente de Pedro Navaja, sino también de plástico y también de otros temas como Buscando Guayaba y varios temas de SLP sonaban en mi barrio. Y ese disco me marcó definitivamente. Fue afianzando aún más el gusto y para eso yo tendría ya unos cuatro, cinco años. Entonces yo ya tenía el gusto muy definido. También me gustaban otros géneros musicales porque sí, tenían una conexión fuerte con la música ya, pero con la música antillana y ese momento que ya yo sabía que la llamaba salsa en ese momento, pues me conecté totalmente. Entonces sí, yo quería indagar quiénes tocaban o quiénes cantaban para empezar. luego, luego ya, digamos a los seis, siete años me fui apoderando de la radio de mi casa a poner yo la música, a buscar las radios porque las radios de en ese tiempo, hablamos finales de los setenta, se ponía todavía mucha salsa, salsa comercial y salsa no tan comercial. Entonces yo iba buscando las emisoras y iba encontrando, y iba encontrando más música y más música y ahí yo, pues iba escuchando, iba aprendiendo y llega un momento que alrededor de mis ocho años, siete años, descubro un programa especializado. Yo no sabía en ese tiempo que habían espacios, pues, en el cual decían los nombres de los músicos, los arreglistas, los elbe. Descubro ese programa que se llama Maestra Vida del doctor Luis Delgado Aparicio Porta y se me abre y se me abre todo un mundo porque empiezo ya a saber que existen arreglistas, bueno, saber de los compositores, saber de los músicos, ya no solamente del cantante o del compositor, ya saber de los músicos, tener más detalles y eso me abrió un mundo y en esa set de querer saber más fui buscando más radios. Me pasaba horas buscando la radio para buscar otros programas especializados que me dieran mayor información sobre todos esos artistas y ir descubriendo no solamente ya lo que llamaban salsa, sino algo más que existía, que existía la música cubana, que era la base de todo esto, que existía la música de los años 50, de los años 40, de los años 60, ir descubriendo mucho más de lo que yo había escuchado cuando era mucho más, bueno, era más pequeña y ahí estoy descubriendo y se va afianzando ese amor tan grande que tenía hacia la música porque ya yo estaba con la música todo el tiempo de alguna manera, ¿no? Con la radio y después ya a plan de 10, 11 años ya empiezo a buscar los selectos porque ya tenía la necesidad de buscar LPs, buscar cassettes, buscar 45s y ahí es cuando pues, con mi dinerito, con mis propinas, ingeniándomelas para hacer de repente un negocio con mi mamá y en ese sentido, no, y en ese sentido esta entrevista se la dedico a mi mamá porque ella, ella me dejó ser, me deja ser y siempre y ella me dijo Angelina, tienes que estar en esta entrevista, me dijo. Ella siempre me deja, ella, y entonces cuando ella vio que yo tenía ese interés, dije, mami, acompáñame a comprarme este disco, este LP o este cassette, me acuerdo que era uno de Héctor La Voz, me acuerdo que ahí mismo que fue mi primer cassette, ella me acompañó con mi hermano y nos fuimos a una tienda muy conocida en Lima y bueno, pues, se dio la facilidad de poder comprar el disco. Entonces, como ella vio ese gusto que yo tenía y que yo quería ya seguir comprando discos, me contactó con una persona y para ese tiempo ya no habíamos mudado al norte de Lima, a lo que un distrito que se llama Comas y que está al norte de Lima, a lo que se llama la zona norte, Lima Norte, y como ella vio ese afán en mí tan grande, ella me contactó con una persona que vendía cerca a la casa, aunque sea unos discos nacionales, unos LP's nacionales. Entonces, le contactó, mire, mi hija le interesa, de repente, usted le muestra y vamos a ver qué hacemos y ahí empieza, ¿no? 10, 11 años, ya el querer buscar los LP's, buscar la información, querer indagar y a su vez también buscar recortes periodísticos porque en los años, sí, porque en los años 80 ya había medios periodísticos donde escribían artículos, notas sobre salsa, columnas y yo buscaba todo eso para empaparme, entender, conocer, conocer y sí, era un descubrimiento tras descubrimiento tras descubrimiento porque afortunadamente ya en los años 80, le digo, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, habían espacios para eso, habían espacios y yo estaba inmersa en eso, quería aprender, quería conocer, quería saber quiénes eran estos personajes tan importantes para mí que eran como mis compañeros de vida y de ellos, sí, y era muy fuerte para mí conocer ya la historia. Angelina, y esos discos todavía los conservas, esos discos que compraste de niña. Sí, claro, sí, sí, los conservo porque para mí son muy importantes, yo lo siento que es parte de mi vida, es parte de mi formación, no los podría dejar por más que estén viejitos o ya estén, aunque yo cuido mucho las cosas, pero con los años puede haber algún, ¿no? De repente daño, pero lo cuido porque lo atesoro, lo atesoro mucho, como haces, yo también atesoro cassettes que grababa de programas especializados a finales de los años 80 y comienzo en los 90 cuando ya ya se podía grabar por no ser tan en Perú, había equipos para grabar de cassettes y grababa los programas de radio, grababa los programas de radio para preservar esos espacios y poder escuchar, sí, entonces, digamos que esos fueron mis inicios en todo esto, claro. yo tengo una caja ahí, pero una caja, te estoy hablando, una caja llena de cassettes que los tengo que sacar y empezar a pasarlos, aquí mismo tengo tengo el, me compré la maquinita para pasarlos a digital, porque lo que yo tengo ahí son un montón de ensayos de puente cuando iba a Puerto Rico, de show en vivo, yo creo que yo te envié uno, Angelina, no sé si te lo envié de Perí Cortí, con, tocando en vivo con Puente de Invitados y yo estaba ya, tú sabes, al frente con la máquina grabando, nosotros grabamos todo, nosotros grabamos todo y siempre estábamos juntos, David Rosado Cuba, Tito de Gracia, Humberto Ramírez, Oscar Cartagena y yo y eso era y a todos los shows que íbamos, ahí estaba Gui Castillo con la máquina grabando todo y tengo que empezar a pasarlo. José Mazó, José, cuéntame, porque la historia tuya es larga y nada más que tenemos dos horas. José, tú naces en Puerto Rico. Sí, señor, mira, en el caso mío, yo nací un 5 de agosto, 1950, así que, Angelina, tengo un poco más de ti, tengo un poco más de ti. Ya el 5 de agosto lo eliminaron, eso hace años ya que no hay 5 de agosto, ¿verdad? Lo celebramos, pero mira, yo nací en el viejo San Juan, en Vallajá, en el Vallajá. Mira eso. Resulta, y tú bien sabes, la historia de Puerto Rico, antes de la invasión de la invasión de los Estados Unidos, Vallajá era el cuartel de la armada, del ejército de España. ¿Qué pasa? Cuando los Estados Unidos se apodera de Puerto Rico, convierten el cuartel entonces en un campamento para el ejército de los Estados Unidos. Vallajá entonces se convierte como parte de ese campamento. pero en la Segunda Guerra Mundial cuando empiezan a entrar los puertorriqueños en la guerra, convierten ese lugar en un hospital y le dan el nombre Rodríguez Army Hospital. y en el campamento le dicen Fort Brook en el viejo San Juan. Por ahí era donde salían todos, todos los que iban a militar en la Segunda Guerra Mundial como también en Corea, salían por Rodríguez donde hacían el examen físico e iban a Fort Brook y entonces llegaban a los Estados Unidos. En gran parte iban al sur o iban a Fort Dix en New Jersey o a algún lugar en el sur de los Estados Unidos. En el caso mío, el padre mío José Carmelo Mazó yo tengo el nombre de él José Carmelo Mazó Colón de Salinas, Puerto Rico igual que sus tres hermanos entra como voluntario al ejército de los Estados Unidos. Como hicieron una gran cantidad de puertorriqueños en esta época ya siendo ciudadanos de los Estados Unidos que algunos dicen que fue una coincidencia pero tenemos que pensar cuando le dan la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños es cuando está la guerra los Estados Unidos necesitan más 1917 por ahí ¿no? Entonces así que él es parte de esa segunda guerra mundial y entra y entra en la segunda entra y lo envían hace su entrenamiento en Fort Dix y él de guerra en Europa él estuvo en la batalla de Europa empezó Cabo en Europa poco a poco va subiendo y lo hacen teniente cuando él regresa a Puerto Rico después de la guerra acción de a capitán cuando yo nazco ya él es capitán del ejército de los Estados Unidos o sea un oficial y el lugar donde yo nací fue entonces el hospital del ejército de los Estados Unidos en Port Port Rodríguez ¿qué pasa? que vivo entonces en la base Buchanan y entonces nos mudamos a nuestra casa en Valencia en Rupiedra en Valencia por la Barbosa por la Yupi antes de él entonces ser enviado a Japón o sea yo nazco en Puerto Brook vivo en Buchanan hasta los dos años también viví en Los Itils que estaba por Ponce al sur y entonces como a los tres años es que empiezo a vivir yo en nuestra casa allá en Valencia pero a él entonces lo van a mandar a Japón y toda la familia va con él menos mi hermano mayor que estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico así que van la otra hermana mía mi hermano que me lleva por un año mi madre mi padre y yo a Japón mi primer estudio eh organizado vamos a decir fue en la base eh de 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 los Estados Unidos en Japón en Otsu y fue donde yo primero cursé estudio aprendiendo inglés español en casa pero entonces aprendí a hablar japonés porque recuerda estamos viviendo en Japón o sea muchas personas también con quien teníamos que ver diariamente eran japoneses inclusive en mi vecindario había japoneses con quien yo estaba diariamente conversando así que estaba hablando tres idiomas wow a la edad de cinco años en Japón Pérez Prado da una gira por Corea y Japón y llega a donde estamos nosotros y el padre mío de inmediato lo lleva a un concierto a mi hermano mi hermana mi madre él y yo yo tenía cinco años Egi y Angelina tú Angelina a los dos años yo a los cinco cuando yo vi el local primero estaba lleno pero la mayoría de la gente eran japoneses número uno entonces luego norteamericanos que estaban en el ejército que estaban en su uniforme del ejército de Estados Unidos pero cuando yo escuché esa música que era con ritmo afrocubano que era Big Bang porque él tenía trompeta y saxofón y luego me entero de que los músicos lo engañan mayoría porque estaban tocando los vientos eran americanos negroamericanos no eran latinos o sea la sección de ritmo era latina pero los vientos eran americanos y papi me da el programa que yo lo tengo aquí archivado y Pérez Prado me lo firma sí señor lo tengo ahí archivado así Angelina igual que tú empezaste a colectar esa fue la primera cosa que empieza mi afán por coleccionar y archivar cosas divina hasta el día de hoy y dicho sea de paso felicidad a Viviana el día de su cumpleaños porque Viviana es Pisces y Divina también es Pisces así que tengo que saludarla divina siempre me coge por la oreja porque ella dice ¿por qué es que siempre que tú vas a una actividad te lleva el boleto te lleva el programa te lleva la ficha etcétera etcétera ¿por qué tú no lo echas? no 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 yo tengo que archivar eso porque eso es parte de la historia y tenemos que archivar nuestra historia así que eso fue lo que empezó ese programa fue lo que empezó mi afán por archivar y lo tengo ahí guardadito ¿no? Pérez Prado pero al escuchar Pérez Prado y escuchar la banda y escuchar la gente como tan eufórica o sea todo eso fue un momento que yo dije wow a la edad de 5 años me encanta esto de la música sin saber nada solamente que me llegó me llegó y a la misma recuerden ustedes o bueno sepan ustedes que para esa época 55, 56, 57 era cuando estaba empezando el boom también de rock and roll de Elvis Presley de Bill Haley en los comets o sea y como yo estaba en una base de los Estados Unidos la música que se escuchaba era rock and roll eran de ellos ¿no? así que yo estaba ya escuchando rock and roll de una edad temprana cuando regresamos a Puerto Rico y estamos en San Juan ya entonces donde yo empiezo a escuchar música es Rafael Cortijo y Maez Rivera eso fue lo primero y parte de la razón por la cual empecé a escuchar a Rafael Cortijo y Maez Rivera era porque ellos estaban en televisión y tú he oído muchos de los compañeros que han ido en el programa tuyo hablando de el sol de la taberna india etcétera etcétera y entonces tienen que recordarse también ustedes de que para esa época ver una cara un personaje una imagen negra puertorriqueña no se veía no se veía ni en la revista ni en televisión inclusive inclusive y perdona que te interrumpa ni en las carátulas exacto en las carátulas ponían una muchacha en traje baño blanca no era mulata no era negra era siempre europea ¿no? entonces para nosotros como jóvenes teníamos entonces por un lado el rock and roll que entonces se convierte ya un poco más adelante en lo que viene de Europa ¿no? de los Beatles de los Rolling Stones pero vamos a decir en los 57 58 etcétera todavía era Elvis Presley y por otro lado entonces empezamos a ver en Puerto Rico por la IPR pasaban un show que se llamaba Jazz Scene USA Jazz Scene USA y el anfitrión era un cantante Oscar Brown Jr. de afroamericano y ese show presentaba cada semana en televisión yo me recuerdo el televisor en casa no me lo perdía era los sábados por la tarde televisión en blanco y negro traían los mejores músicos de jazz todo era en jazz y ahí yo vi a Cal Jato yo vi a Dave Brubach tu nombre era los artistas jazz para esa época eso es lo que se veía en televisión pero antes de eso yo había visto una película la historia de Gene Krupa Gene Krupa era el que tocaba batería que fue mucho de la influencia para Tito Puente ¿no? el Gene Krupa y la historia de Gene Krupa el actor Sound Minio fue el que actuó como Gene Krupa yo vi esa película y me enamoré de la batería wow man este tipo ¿sabes? porque eso era cualquiera y yo quería una batería pero ¿qué pasó? una batería cuesta una batería cuesta y los viejos míos dijeron nene ¿de verdad que tú quieres tocar batería? sí yo quiero tocar batería no pero nene entonces me regalaron lo tengo ahí un snare drum todavía lo tengo lo tengo ahí en la esquinita donde están los timbales me lo regalaron para Navidad yo tenía yo creo que tenía nueve años por un lado me gustaba el jazz por el otro lado estaba el rock pero ver a Carrafa del Portivo y más Rivera y todos se me volvieron en televisión cada día y ellos bailando y qué sé yo más mano eso era lo máximo lo máximo lo máximo entonces a la misma vez recuerda que esa era la época también Orlando Cepera a Roberto Clemente Víctor Peyot Rubén Gómez grandes peloteros puertorriqueños negros puertorriqueños entonces cuando todo eso se junta vamos a ponerle el 61 cuando yo tengo 10 años y explota por un lado Cepeda tiene tremenda serie mundial por otro lado Orlando perdón Clemente por otro lado Cepeda se bota también tiene tremenda temporada Cortivo hizo como tan al palo yo me recuerdo que cuando llegaron Cepeda y Clemente de la temporada que tuvieron los recibimos era como un día festivo nadie fue a la escuela ese día el viejo mío tampoco fue el trabajo él no llevó al aeropuerto a recibirlo y había por toda la avenida llegando al cito Cobal donde tuvieron una gran fiesta y lo que estaban tocando era Cortivo y su combo recibiendo a Clemente y a Cepeda o sea que fue una cosa grande pero para nosotros para mí para mi familia para los amigos míos del barrio de mi vecindario allá en Valencia etcétera ver personas que se parecían a nosotros era lo máximo porque eso nunca se veía eso nunca se veía y da la casualidad que eran músicos por un lado o atletas por el otro ¿no? y recuerda que esa era la época cuando uno iba al parque de pelota cuando yo iba a Cicto Cobal el viejo mío me llevaba y salía Clemente de jugar Clemente salía trajeado en traje bajo el sol pero trajeado mano GQ y se sentaba ahí a firmar autógrafo bajo el sol pero el tipo tenía mano era una cosa que tú te quedabas así ese tipo está wow fuera de liga ¿no? Cepeda igual y entonces el viejo mío nos lleva a ver a Cicto Rodríguez en el beat phone que el Dandy que está viendo yo siempre hago ese cuento fue la primera vez que yo vi a Dandy tocar y Dandy era un chamaquito yo creo que Dandy tenía como 19 años y cuando sale Dandy después que ellos tocaron ese era el bandón que tenía a Cachao y tenía toda esa cuando él dice mi orquesta esa era la orquesta y cuando sale Dandy que fue el primero Dandy sale con su etiqueta que era color azul y él hace así y aquí donde tiene su 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 camisa pa que es lo que tiene él unos links manos que estaban bellísimos y yo dije ese tipo sabe vestir y era un chamaquito era un chamaquito pero para mí era parte de ese movimiento que tenía ese tipo de presencia de esos músicos que también eran parte de ese movimiento que tenía incluida a los peloteros así que eso fue parte de de mi amor tanto por la pelota como también por la música pero recordando también que además de la música latina estaba lo de rock and roll y estaba lo de jazz en la música latina en casa se escuchaba todo mano mami y papi tenían discos que eran desde Sammy Davis Campecy Duke Ellington Frank Sinatra Ella Fitzgerald Ruth Fernández Tito Puente Celia tenían Cortijo tenían César Concepción tenían a Los Panchos tenía una colección que tenía todo eso y eso es lo que se escuchaba en casa o sea que yo podía cambiar los discos etcétera etcétera pero la radio para ese entonces recordando de nuevo que somos parte de los Estados Unidos la entrada de los Estados Unidos especialmente en los 50 después que yo nací es cuando uno ve la influencia cultural norteamericana tanto en la radio como también en la tienda de departamento y todo lo demás ¿no? llega por primera vez Sears y cuando montan el Sears en Atorrey Sears se convierte en el número uno en toda la tienda todo el mundo iba a ir a la Sears porque era Sears ¿no? cuando llegó Woolworth todo el mundo Woolworth y olvídate cuando llegó Plaza de América González Padín se fue a Juste toda esa gente se fue a Juste porque todo cambió no solamente no solamente esas tiendas se fue a Juste Santurce se fue a Juste Río Piedra el pueblo donde yo nací se fue a Juste todo eso todo y era porque los Estados Unidos cuando entró entonces para esta época esos 10 años 15 años vamos a ver en el 20 del 50 70 es cuando los Estados Unidos entran así en Full Force y eso entonces tiene influencia también en lo que se escucha en la radio porque entonces la radio entonces empieza a escucharse más música americana los Top 40 los Top Hits ya la película que uno está viendo es la película de Emmerich Presley cada mes que sale con una película nueva Doris Day qué sé yo qué más etcétera etcétera y todas esas eran las figuras que uno veía o sea las imágenes eran imágenes norteamericanas sobre la imagen latina sobre la imagen puertorriqueña en particular pero qué pasa que a la misma vez en los 50 cuando nací yo Luis Muñoz Marín se puede criticar o no criticar etcétera etcétera pero hubo un movimiento de educación la división de educación comunitaria Ricardo Alegría René Marqué Trufiño toda esa gente que se juntaron hicieron una campaña de educación masiva para la comunidad que incluían libros películas hechas en Puerto Rico y afiches los afiches que tú y yo conocemos que yo tengo por ahí yo tengo uno aquí o sea son esos afiches famosos que tenemos en Puerto Rico y era una campaña para tanto educar al pueblo pero también reafirmar la identidad puertorriqueña en contra de ese movimiento norteamericano que venía así que por un lado teníamos un movimiento norteamericano que venía y por otro lado teníamos gente boricua que también no, no, no espera no vamos a dejar que yo entre tan fuerte tenemos que educar a nuestra gente tenemos que reforzar el patrimonio tenemos que reforzar la identidad puertorriqueña tenemos que reforzar lo que es importante al Instituto de Cultura entonces nace entonces tenemos Ricardo Alegría entonces hay ese movimiento ¿no? que forma parte de mi infancia pero también forma parte de los años míos de adolescente o sea de 12 a 18 años yo salgo de Puerto Rico a la edad de 20 años pero todo ese tiempo fue un tiempo donde la música era sumamente importante y todos los movimientos que existieron en esa época porque no era solamente de la salsa sino también estaba la música o sea folclórica estaba la música que tenía que ver con los movimientos estudiantiles de protesta porque yo estaba en la UPI los primeros dos años esos fueron dos años de candela porque también estaba el movimiento en contra del ejército el ROTC para la independencia de Puerto Rico el segundo año mío tuvimos huelga en la UPI así que eso fue una parte ¿qué año es esto? ¿qué año estamos hablando? mira yo entré en la UPI a la edad de 18 años en el 6-8 y estuve hasta 7-0 dos años dos años el primer año mío en el caso tuyo Angelina tú eres una persona que siempre has tenido esa inquietud no se deseó por toda esa información yo tenía sueños como niño de ser periodista eso era el sueño mío yo quería ser periodista a mí me encantaba leer leer y leer si tú vas a Puerto Rico igual que aquí a la casa de mi en Puerto Rico entramos al garaje yo tengo baúles baúles del ejército lleno de revistas de periódicos de todo lo que tiene que ver con esa época cuando yo estaba viviendo en Puerto Rico que al día de hoy todavía están ahí y no se van a votar están ahí porque yo empecé desde joven leyendo entonces cuando leía una cosa que me interesaba yo decía no, esto va a archivar aquí y lo guardaba yo quería ser escritor porque yo pensaba que los escritores tenían un don donde cuando uno escribe y la persona lo lee al leerlo el que está leyendo como que va a otro lugar a otro mundo a otro espacio por parte de lo que escribe el escritor yo quería ser periodista pero oye en la UMI no tenía la escuela de periodismo para ese tiempo no existía entonces yo tuve que entrar y buscar aquí en los Estados Unidos a ver dónde yo podía entrar solicitar un lugar en Syracuse la Universidad de Syracuse Angelina que queda al norte de Nueva York y fue en abril abril tengo 18 años me invitan para que visite a la Universidad de Syracuse y Boston University abril llego yo de Puerto Rico manga corta bien chévere vaya voy a y yo le decía a los viejos míos voy a la USA voy a estar visitando a estos dos lugares y mami y papi nene ten cuidado no 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 gallo cuando yo llegué a Syracuse la cantidad de pies que había caído eran como de un pie y eso era en abril y yo no tenía abrigo yo no tenía yo estaba manga corta un jibarito de Puerto Rico y me tiene que prestar un abrigo para yo ok pasé cuatro días pasé cuatro días pero lo menos fue espérate espérate porque porque es que yo me sentía que yo fui el único jíbaro que llegó a Nueva York en Guayabera en noviembre Pablo si tú ves el programa de Pablito Rosario que fue donde yo me fui a quedar ese es el chiste que Pablito dice dice yo veo a Egui que llega en noviembre con una guayabera a Nueva York muchachos yo soy el único jíbaro que hace eso pues ya veo que no no pero quien iba a pensar que en abril y para ese tiempo no era David como tal tiempo en Nueva York por lo próximo no eso era avión caigo y cuando yo llego lo único bueno Egui fue que me llevaron a ver a Jimi Hendrix en el War Memorial en Syracuse New York mano esa fue una experiencia jamás me voy a olvidar Jimi Hendrix experience Jimi Hendrix y de ahí pasé a Boston pasé tres días en Boston encontré nieve regresé a Puerto Rico lo vi y dije ninguno me quedo aquí aquí yo tengo playa tengo sol te tengo a ti te tengo a ti que voy a ir allá hace un frío pero después del segundo año llegué a los Estados Unidos José José estamos teniendo problemas con tu micrófono cuando te mueves hay algo quédate quieto ahí déjalo quieto quédalo quieto este wow qué clase de historia mi hermano qué clase de historia Angelina cuál fue el primer grupo que tuviste en persona ups se fue Angelina este ya mismo entrará mira ya que estamos aquí en este break déjame saludar a un par de gente José yo me acuerdo y vi unas fotos tuyas con el grupo menudo cuando vino a Boston pues mira aquí Rey Reyes uno de los menudo está saludándonos a todos está a Cirli Rodríguez también por ahí Jimmy Camacho está por ahí también quién más está por ahí Jimmy Montenegro ahí está entrando Angelina ahora Tomás Ayala Carlos Jiménez Eric Pisa vaya Eric saludo por ahí también bueno déjame entrar Angelina de nuevo aquí está Angelina sí algo sin querer se fue ok la pregunta fue cuál fue el primer grupo que tuviste en persona y y qué te pareció bueno ante todo no fue el primer grupo que vi pero fue el primer grupo que escuché porque recuerdo muy bien yo tendría ya seis años y supe porque fue una noticia digamos relevante importante en Lima la llegada de Willy Colón con Rubén Blades estamos hablando de finales del año 80 entonces yo lo supe yo lo supe por la o sea por los medios había un programa especial que le dedicaron a Willy y a Rubén en un programa de televisión yo lo vi y yo vivía cerca a a donde se iba a realizar el concierto el estadio de Alianza Lima y esa experiencia para mí fue única porque yo recuerdo que estaba muy pendiente del concierto aunque si yo tenía seis años yo no podía ir al concierto obviamente pero estaba pendiente en el balcón de mi casa para escuchar el momento que parecía escuchar el concierto y escuché algo y para mí era emocionante siquiera sentir cerca a Willy Colón y a Rubén Blades porque para ese tiempo ya sabía quién eran ellos básicamente porque había escuchado el disco Siembra y ya creo que estaba recordando más o menos este había escuchado el disco Maestra Vida que es otro disco que a mí me ha marcado muchísimo entonces yo estaba muy pendiente y estaba pero como que vivía a mi modo siendo una pequeña seis años pues vivir pues aunque sea de lejos que estaban esos dos grandes para mí ya dos grandes músicos que ya para mí eran muy importantes y ya vivía esa euforia además que en ese justo ese mismo día también se presentó el especial de televisión con la orquesta completa entonces estaba pues toda eufórica y feliz de que siquiera de esa manera sentirlo cerca entonces digamos que esa fue mi primera experiencia aunque sea de lejos de ver o escuchar a un grupo importante o en un grupo de salsa una orquesta de salsa ya años después al Perú ya cuando pues en el aspecto social van cambiando digamos nuestra historia porque nosotros pasamos una dictadura militar y la parte social es vital en todo lo que tiene que ver todos los aspectos de la vida incluido obviamente la música vital en la parte social entonces digamos que nosotros vivimos una dictadura desde 1968 a 1980 vivimos el gobierno militar en dos fases entonces en ese periodo de tiempo prácticamente no vinieron agrupaciones latinas no vinieron lo que vinieron fueron este otro tipo de agrupaciones vinieron grupos cubanos que si tenían relación nexo con el gobierno que en ese tiempo estaba el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado pero no habían no venían orquestas de salsa eso fue un periodo que aquí no no hubo ese acercamiento hasta 1976 que ya llega a la agrupación de Afrucu y Sustesos que va a la Alianza Lima también se presenta en la Alianza Lima entonces en ese periodo pues no no hubo pues mayor presencia de orquestas en vivo pero a partir del año 80 sí y hay una etapa muy importante desde 1979 ya pasando por el año 80 y los demás años durante la década del 80 hay un recinto muy importante que es la Feria del Hogar donde se presentan Celia Cruz Oscar de León Ismael Miranda y se presentó dos veces yo recuerdo al final de la década del 70 y comienza el 80 y también se presentaba pues al final también se presentó Tito Puente año 1987 Edi Palmieri cerrando la década ya no en el año 1990 pero en 1984 viene o se presenta Rubén Blades con Seidel Solar que yo me moría por verlos pero en ese momento a mí me dio una faringitis y no pude verlos y fue mi primera gran frustración de no poder ver a una orquesta me quedé la próxima vez la próxima vez tienes que hablar con el manager que José Mazó José fue manager José fue manager de Rubén y José de Solali y tú hubieras conseguido un ticket ahí tú sabes imagínense entonces yo me quedé frustrada no poder verlo a Rubén y luego de Rubén se presentaba Cheo Feliciano que también se presentaba por primera vez en el Perú y de ahí Celia Cruz lamentablemente yo no pude verlos porque estaba en el proceso de faringitis y no los pude ver y yo tendría en ese tiempo 10 años era bien pequeño el año siguiente recuerdo que para la Feria del Hogar también viene Andy Montañez y viene Roberto Blades ok tampoco me fue difícil ir yo era muy pequeña en ese tiempo y no tenía quien me acompañe pero el año siguiente viene Héctor Lavó año 1986 en el cual hay una gran pues la prensa estaba muy pendiente todos estaban muy pendientes que viniera Héctor Lavó hubo toda una gestión para que viniera Héctor Lavó y se presente entonces desde meses antes la radio sonaba su música lo que no se escuchó antes de Héctor Lavó se estaba escuchando constantemente en las emisoras especiales se hablaba de su vida y todo pero había todo un ambiente ya enfocado a Héctor Lavó entonces yo dije yo y yo ya por ese momento me conecté mucho con Héctor Lavó se volvió mi cantante favorito en ese momento yo dije yo voy a tengo que ver Héctor Lavó como sea hace tiempo yo tenía 12 13 años yo le dije para la primera vez mami mamá por favor necesito que me acompañes a ver Héctor Lavó mi mamá ya sabía que yo estaba ya alborotada y que quería ver a Héctor Lavó entonces con mi hermano que era más pequeño que yo más pequeño que yo nos fuimos a la feria del hogar los tres tempranito para ir a ver a Héctor Lavó y lo que se vivió ese día que yo recuerdo la primera vez porque fui el 5 de las 6 presentaciones de Héctor pues fue emocionante ¿por qué? porque llegamos llegamos temprano y eso se fue llenando 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 y terminamos aplastadísimos y mi mamá me agarraba mi hermanito que era más pequeño que yo y más bajito en ese tiempo se fue digamos en la parte delantera de una barra que los protegía a todos pero yo que era más grande ya pues estaba en la barra detrás y mi mamá me agarraba porque me protegía porque era un mar humano pero ¿saben? ese mar humano estaba nos agarramos de las manos sin conocernos cantando y coreando y emocionados de ver al cantante de los cantantes por primera vez y también era única digamos única vez que se presentó en el Perú seis noches pero de ahí no pudo volver más al Perú por la historia que todos ya sabemos pero fue un momento muy emocionante muy fuerte emocionalmente hablando una conexión muy grande de repente Héctor ya no era el mismo de los años 70 por toda la historia que sabemos pero conectó mucho con nosotros y vimos un cantante entregado un cantante que se sentía cómodo porque fue tratado con cariño fue tratado de una manera muy humana acá en el Perú las historias se conocen mucho de cómo él vivió esa semana en Perú y cómo fue tratado y él se sintió como un niño aquí se sentía contento aquí y lo expresaba en el escenario y se conectó con el pueblo durante seis noches que se abarrotaron por cien mil personas digamos cada noche y el último día que nunca se me olvida ya el público mucha gente del público estaba hasta en postes parados para tratar de ubicar la mejor ¿no? vista y ver el actor porque era ya la noche final recuerdo y yo recuerdo que al día siguiente tenía que ir al colegio porque estaba de vacaciones estaba en segunda y secundaria pero yo no yo quería ver el actor tenía que ver el actor y me ingeniaba ¿no? ya si mi mamá no lo podía acompañar iba con un familiar iba con un primo iba con alguien pero tenía que ver el actor y la experiencia era alucinante no solamente por ver a mi ídolo ese momento sino también por lo que se sentía en el público porque el público se entregaba el peruano tiene eso el peruano se entrega a quienes son sus ídolos y eso quiero pedir porque en el caso de Héctor ya lo ven en murales lo ven hasta en los buses está la imagen de Héctor en un sticker Héctor está en todas partes estamos año 2021 y Héctor sigue sigue ahí en el pueblo en el pueblo peruano en cualquier parte del Perú especialmente obviamente en la parte de la costa y Lima y Callao que es nuestra provincia constitucional pero ese concierto a mí me marcó la vida y creo que nos marcó la vida a muchos de mi generación muchos dicen yo creo que estoy de acuerdo eso marca un antes y un después en lo que es la salsa en el Perú porque obviamente la presentación de Héctor Labó le da un mayor impulso al movimiento salsero peruano que también por otros motivos se estaba digamos impulsando más había orquestas que grababan había muchos más locales que se llamaban los salsódromos que en los 70 todavía no había pero en los 80 se impulsaron mucho más se duplicaron o triplicaron los locales de salsa las orquestas también sacaban producciones ya sea grabando covers o temas propios y obviamente había programas de radio que ya impulsaban más material de orquestas peruanas entonces todo fue un conjunto pero como digo la presencia de Héctor Labó fue un gran impulso otro gran concierto que yo recuerdo con mucho cariño fue el año siguiente cuando se presentaba Tito Puente con Celia Cruz que también dije yo tengo que ir a ver desde ahí ya empecé a ir a los conciertos a que sea con mi mamá y con mi hermano y recuerdo que cuando vi a Celia también primera vez en mi vida que yo vi a Celia Cruz yo la había visto en televisión cuando se presentó en Lima anteriormente años anteriores y la invitaron a programas de televisión hicieron especiales con ella y claro obviamente en los videos en la televisión que pasaban pero verla ahí en la carima y verla con la banda de Puente que para mí era un sueño verlo no para mí fue alucinante y además porque también fue muy especial porque mi mami yo años después lo supe es la cantante favorita de mi mamá también en ese momento años antes yo no lo sabía porque obviamente mi mami en mi infancia pues estuvo más encargada de mi hermano por temas de salud entonces en el tema musical ella y yo no estamos muy conectadas pero después cuando ya yo era mayor ya era jovencita digamos adolescente si nos fuimos conectando mucho más en el tema de la música y me dijo sí fue el clima cantante favorita y lo bonito del caso del caso de mi mami es que afortunadamente digamos cosas de la vida gracias a Dios pues también me gusta mucho indagar sobre música cubana y fui buscando muchos programas de la sonora matancera que también había acá en los 80 programas radiales entonces yo iba indagando y escuchando más cuando era adolescente y yo le dije mami vamos escuchando juntas esto porque yo sé que también te gusta la sonora matancera y ya yo un poco más que yo ya le llevaba a ella ya eso la música a ella porque ella mami mira este programa yo lo acabo de descubrir vamos a escucharlo juntos porque yo sé que te gusta Celia Cruz te gusta Bienvenido Granda te gusta Silvio González vamos descubriendo juntas y ahí yo le dije mira mira va a escuchar a Beni Morey vamos escuchando Arsenio Rodríguez y de repente otros músicos que ella no conoció obviamente porque en Perú no se difundieron entonces por medio mío gracias a Dios bendito sea pues fue conociéndolos y fue uniéndonos aún más ¿ve? porque pues la música no fue uniendo más porque ya fui descubriendo que a ella también le gustaba yo no sabía cuando era pequeña pero gracias a Dios lo fui descubriendo entonces ese concierto de Celia Cruz con Puente para mí marca algo muy especial en lo personal también a lo mejor ella tampoco se había dado cuenta lo mucho que le gustaba la música hasta que tú la expusiste más sí yo creo que sí porque vio tanto mi ímpetu vio mi fuerza de querer indagar buscar y conseguir los discos y dice mami mira los discos y ella se llamaba y entonces ella me empezaba y a contar las experiencias y ella estuvo en el concierto de Pérez Prado del año 50 que fue en la plaza de Hacho acá en Perú es histórico ella me lo contó cuando yo era adolescente ella vivió eso y me lo contó yo dije mami wow tú viviste eso me hubiera encantado vivirlo como todo lo que tú has vivido José que me hubiera encantado vivir los años 50 esos años 60 me hubiera fascinado vivir yo siempre digo que yo nací en la época equivocada me hubiera gustado nacer en los años 40 años 50 haber vivido toda esa época maravillosa porque a mí me gusta mucho la música del pasado y trato de colectarla y otro detalle más a mí me fascina el cine y el cine también ha sido mi otra compañera en la infancia y el cine clásico que me fascina y también por ende también la música que se ha hecho para cine el jazz yo descubrí gracias al cine el jazz que también es una música maravillosa entonces creo que todas esas influencias a uno lo van marcando la sensibilidad ¿no? y también le van marcando un derrotero y gracias a Dios pues creo que dentro de todo pues nací en un momento en que todavía la música la buena música se difundía en mi país gracias a Dios pero volviendo a los conciertos sí eso me marcó muchísimo y bueno otro concierto más que le puedo mencionar es también ver a Edi Palmieri en el año 90 que hice lo imposible para verlo que Edi Palmieri se le dijeran de sídolos también y verlo por primera vez para mí fue emocionante y eso sí es una historia aparte porque sí tuve que hacer malabares para ver a Edi Palmieri pero lo pude ver también porque es otro de mis grandes ídolos pero el primer concierto que yo he visto y que me marcó es el de Héctor Labo wow que tremenda que tremenda historia la verdad que nosotros a mí bueno ya yo lo he hecho en par de conversatorios ¿sabes? a mí me pasó cosas así también que yo había que inventársela para poder estar ahí delante de esa gente porque en Puerto Rico ¿sabes? como en Perú no teníamos la facilidad de tener a Puente a Machito a Rodríguez todos los días ahí en el Club de la Esquina entonces no teníamos internet no teníamos videos instruccionales no teníamos nada de eso era inventársela cuando llegara la Fanny a Puerto Rico para ir a ver a toda esa gente y estar lo más cerca posible José te pregunto ¿cómo nace? o sea tú vas para 46 años un programa radial ininterrumpido se puede decir y yo hasta me atrevería casi a decir que es uno de los de los programas más que se ha mantenido por más años en la historia de ¿sabes Dios? de este mismo país ¿cómo nace ese 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 programa? ¿cómo nace esa esa idea de de empezar a a porque el programa tuyo es bilingüe es en español y es en inglés yo sé que tiene mucha audiencia hispana pero tiene mucha audiencia anglosajona ¿cómo nace ese interés? mira de nuevo recordando que siendo de Puerto Rico en esa época cuando viene el boom de los Estados Unidos que incluye la música de rock que incluye la música de jazz recuerda como bien lo sabe tu compadre David Rosado Cuba los clubes de 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 todos los hoteles grandes traían los artistas que venían de Las Vegas por Miami a tocar en San Juan así que yo pude disfrutar de los Supremes yo hasta jugué balonceto con los Temptations malo que fue una experiencia que hasta el día de hoy yo le digo al señor Topodoso estar en el lugar perfecto para poder jugar balonceto con estos tipos era como que Dios dijo no ese día te toca ir ahí mira que van a estar ahí y van a jugar balonceto con ellos o sea que los clubes todos los clubes de los hoteles el Tropicana el San Juan el Americana Caribe Hilton todos tenían unos clubes que traían los grandes artistas yo vi a Sammy Davis yo vi tú mencionas a los artistas yo lo vi y también Casa Margarita que era la casa donde eran los instrumentos si te recuerdas Casa Margarita Margarita te recuerdas te recuerdas Margarita con D Margarita te recuerdas ese lugar claro ahí traían ahí traían a todos esos músicos para hacer talleres ahí fue Don Ubi a Joe Morello en dos ocasiones y fui a casa a aprender cómo tocar el solo de él en Take Five o sea que eso uno lo veía entonces uno iba a la casa tengo que tocar o sea que era un momento donde había tanta música de jazz de música americana de los Beatles y qué sé qué más Richie Ray Bobby Cruz me recuerdo el viejo mío estoy hablando de los padres me llevó a mí mi hermano cuando estaban pegados con Jala Jala a verlos en un lugar que se llamaba el solar de Harry Rezach en la calle de Guayama cerca de Sears José Miguel Agrelor era el animador y era en vivo los sábados por la radio papi nos lleva el lugar estaba tan lleno que tuvieron que mover todo a donde estaba el solar de estacionamiento de Sears para acomodar la gente porque había tanta gente Pavela Richie Ray Bobby Cruz al aire libre es gratis entonces para esa época había mucha música que uno podía ver en vivo sea en fiestas patronales sea en el club en cualquier lugar ¿qué pasa? cuando yo llego a los Estados Unidos yo llego después de mi segundo año de universidad en Puerto Rico y no voy a Syracuse ni tampoco voy a BU voy a una escuela pequeña en Ohio que se llama Antioch College Antioch College es un colegio bien radical en todo sentido de la palabra pero yo solicité ese lugar porque yo tenía un programa donde uno trabajaba 11 semanas en un lugar donde tenía la experiencia de trabajo y entonces 11 semanas en el colegio y eso me fascinaba porque eso fue parte de mi educación como joven ¿no? cuando me aceptan todo el vecindario mío en Valencia mi profesor en la UP mi familia mi pana todo el mundo no te preocupes tú vas a tener éxito porque tú eres bilingüe bicultural eres inteligente eres tú vas a ser bien pues yo llegué a los Estados Unidos fui a Nueva York mi primeros 4 o 5 días y visité a cuanto lugar había en el año 1970 me volví loco en Nueva York o sea todo está pasando en New York cuanta música había yo fui a verlo el quinto día un lunes llego yo a Antioch College en Los Springs, Ohio un pequeño colegio un pueblo bien pequeño bien bonito pero bien pequeño y ese primer día cuando me toca almorzar en el colegio el salón de almuerzo había mesas el año 1970 guerra de Vietnam el movimiento de derechos civiles el Black Power Movement los Black Panthers los Young Lords el movimiento de la liberación de la mujer todo está pasando a la misma vez y yo llego y hubo una mesa donde los estudiantes que estaban sentados en esa mesa eran todos negroamericanos y quizás uno o dos que tenía cara de latino pero no había ningún blanco y donde estaban sentados todos los estudiantes blancos y yo estaba en una escuela la mayoría de los estudiantes los usaban como que eran hippies o sea porque era una escuela bien radical y cuando yo me siento en esa mesa y empiezo a almorzar el mundo está hablando como que se conocen y un tipo que se parece a mí y recuerda que para este tiempo yo tengo afro esa fue la época cuando Roberto Rubén explota en Puerto Rico y todos tienen su afro todos los muchachos de Roberto Rubén de Polo Town tienen su afro y todo lo demás y cuando yo me siento a almorzar calladitamente mi primer día todo el mundo está hablando el tipo que está frente a mí me mira y dice ven acá en inglés yo le digo de Puerto Rico la mesa completa parece que se cayó desde allá hasta allá todo el mundo calladito y me miran a mí así yo dije adiós cara que dije el tipo dice ven acá me está hablando en inglés me dice you're from where I said Puerto Rico el tipo said you're Spanish no I'm Puerto Rico el tipo dice habla español ok y le empiezo a hablar mientras tanto yo estoy rezando y le dije parece que yo me metí en el lugar equivocado y aquí yo voy a salir peleando y el tipo cuando yo termino de hablar me dice en inglés well you know what you look like a nigger to me y yo digo ¿cómo fue? imagínate yo preparándome para llegar a los Estados Unidos todo el mundo me había dicho tú vas a tener el éxito el viejo mío me había hablado de racismo ya yo sabía de eso pero yo esperaba que la persona que me iba a llamar eso iba a ser un tipo del sur un sureño blanco y el tipo que me llama eso un negro americano yo me digo y lo miro pero acá ¿por qué tú me llamas eso? y dice mira mano porque yo nunca he visto ningún puertorriqueño que luce como tú pero ¿cómo lucen los puertorriqueños? y el tipo empieza a mencionarme los tipos que él había visto en la película y yo lo miro y digo pero ¿cómo es posible? eso es lo que tú crees que es la imagen de un puertorriqueño y él y él insistía en llamarme español no me llamaba puertorriqueño decía I've never met Spanish people like you y él dice pues no I'm not Spanish yo no soy de España soy Puerto Rico ese fue mi primer día yo llego a casa y yo a mi dormitorio llamo a la vieja mami bendición hijo mío ¿cómo te va? bueno no me fue muy bien hoy porque parece que esta gente no sabe mucho de nosotros yo sé un montón de ellos pero no saben nada de mí mi quinto día era viernes social y Eggy tú y yo venimos de una cultura viernes sociales para bailar y gozar pues yo me puse mi primer el mejor traje que yo tenía mi corbatita bien bonito yo iba a vacilar porque era viernes social yo iba a bailar cuando yo llego al lugar donde tienen el baile en el colegio estaban tocando música pero era música de rock y la gente estaban bailando y yo no sabía quién estaba bailando con quién porque todo el mundo estaba bailando un disparate de baile y yo me comí un cable porque yo miré y dije aquí yo no voy a bailar y la gente me está mirando raro porque yo estoy vestido en trajes y corbata y eso y demás estos tipos están vestidos porque yo venía de una cultura donde yo salía yo salía miércoles viernes sábado domingo a bailar en los hoteles y todos los lugares donde uno se tenía que vestir bien eso fue viernes me recuerdo como si fuera el día de hoy el sábado yo llamé a casa de nuevo venición mami que te pasa y dijo mira mami yo me quiero ir este lugar no es para mí la gente aquí primero me llaman esto no saben vestir no saben bailar no he comido arroz y habichuela este lugar nadie aquí habla español me voy habla con el viejo entonces el viejo mío me habló mira hijo papá papá ok como a las 3-4 semanas me llega varias cajas por correo yo las abro y son los discos míos de Cortijo de Runa de Maelo de Tito de todo eso son los discos míos eran como 300 discos el viejo mío me los mandó todo o sea digo toma y yo los llamo papi porque me manda eso y dice mira mami tú tienes que recordarte quién tú eres y tus raíces no te olvides que tú eres puertorriqueño y no dejes que nadie 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 te quite eso número uno y número dos da cara pelea no dejes que ellos te derroten a ti si yo pude estar en el ejército de los Estados Unidos durante la época mía tú puedes lograr éxito ahí en el colegio tuyo y ese fue el momento donde yo dije pues mira no voy a ser periodista pero quizá yo puedo educar y ser educador me tocó como yo dije ese era un colegio donde uno pasaba once semanas en el colegio once semanas en el campo y me tocó venir a Boston verano 1972 para hacer once semanas de práctica afuera en un hospital que se llama Boston State Hospital y me tocaba hacer un segundo semestre como maestro practicante lo que se llama student teaching para entonces poder terminar mi estudio y yo lo quería hacer en Boston así que aproveché cuando estaba aquí indagué y me dijeron en una escuela que se llama Copeland Square High School y fui a la visité y me dijeron mira cuando tú quieras ven y tú puedes enseñar aquí como parte de tu práctica entonces verano 72 estoy trabajando y para esa época la tranvía pública pasaba por la calle Washington arriba no abajo como está ahora arriba y un domingo yo mirando pasamos por el South End que es un vecindario de Angelina donde la mayoría de puertorriqueños se ubicaron cuando llegaron aquí a Boston mi señora vivía ahí cuando llegó de Puerto Rico a Boston así que esa era la comunidad puertorriqueña y cuando yo pasaba a la Blackstone Park yo vi un montón de banderas y un montón de gente pero empaquetado y algo habrá pasado no sé que hay una fiesta o algo porque vi banderas y eso y demás y la gente como que estaban gozando llego a mi trabajo eso fue un domingo yo había ganado boletos para ir a ver a Stevie Wonder y los Rolling Stones fui a verlo el martes Stevie Wonder tocó como dos horas y media los Rolling Stones no se aparecieron o sea que pasó a la medianoche y nada los Rolling Stones salió el alcalde Kevin White después de la medianoche y nos dice mira tengo mala noticia pero se va a arreglar la gente como él dice arrestaron a los Rolling Stones en Rhode Island y ya se formó pero yo lo saqué y ya vienen en camino pórtesen bien porque ya son las dos de la mañana y tengo que sacar a la policía porque tengo un motín a otra parte de la ciudad y digo wow que habrá pasado así que el próximo día cuando yo abro el periódico digo vi los Rolling Stones y fue un tremendo concierto pero cuando yo abro el periódico hablan sobre un motín que se dio en ese lugar donde yo vi la bandera puertorriqueña y eso me estuvo curioso pero pregunté si había alguna persona que sabía algo que vivía ahí y una con quien yo trabajaba me dijo mira el pozo mío trabaja en la clínica del South End he trabajado social yo llamarlo para que te dé una gira por el South End y me dio una gira y me enamoré del South End y yo dije si llego a vivir aquí cuando termine mi estudio yo quiero vivir en el South End y así fue terminé mi estudio la que era directora de la escuela me ofreció un trabajo y yo regreso en el año 73 me toca la oportunidad de hacer un baile porque los estudiantes míos como tú bien sabes y estaban para esa época Angelina estamos en el año 1972-73 la fiebre de la salsa estaba por donde quiera los jóvenes eso era lo que comían lo que estudiaban lo que querían lo que escuchaban lo que dormían era salsa y me decían que ellos iban a los bailes y que pagaban tanto por los bailes y yo dije ah pues mira yo voy a hacer un baile y no lo voy a cobrar tanto y traímos a Gus Colón con la orquesta Colón yo creo que me gané como 25 pesos entonces nos hicieron una oferta a traer Rafi Levy y la selecta con Andy Harlow para un baile y estaban pegados con Giba Rossoy chévere vamos a hacerlo hizo los afiches me lo hizo Easy Sanable allá en New York y cuando llamé a la emisora que para ese entonces Angelina aquí las emisoras que tocaban música eran AM y no eran que los dueños eran latinos sino que ellos alquilaban tiempo o sea te alquilaban 3 horas el otro alquilaba 3 horas y hacía su programa y yo llamé mira quiero ver si puedo comprar tiempo para anunciar un baile que tengo ajá ¿con quién es? Rafi Levy la selecta ah no no podemos pero ¿por qué no? porque nosotros somos los que traemos los bailes aquí y nosotros los vamos a traer pero yo tengo contrato los voy a traer yo ya yo tengo local tengo los afiches no 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 nosotros somos los que hacemos los bailes aquí pero ¿cómo va a ser? si yo tengo el contrato entonces yo le pregunté a ellos es que yo necesito una licencia necesito pasar por un examen ¿cómo es que funciona esto? no nosotros somos los promotores todos los bailes aquí pero señores yo no entiendo tengo un contrato tengo un local ya le pagué a la banda ¿y cómo es que usted me dice que yo no puedo tirar el baile? no me vinieron tiempo yo pasé entonces anunciando con los altopanantes y tocamos la música entonces dando la picha que se llama en algunos lugares poníamos la picha en la pared y el próximo día lo habían tumbado poníamos de nuevo y lo habían tumbado lo poníamos de nuevo y lo habían tumbado ¿qué pasa? por fin damos el baile no se vio como queríamos yo me gané 75 pesos pero en camino a casa en ese entonces yo vivía en el South End yo dije si en algún momento yo tengo la buena dicha y Dios me bendice con la oportunidad de hacer un programa de radio yo voy a ser totalmente diferente a estos tipos número uno y voy a tener un propósito porque yo voy a hacerle radio número dos y ya yo sé el tema va a ser Puerto Rico porque la canción había salido y yo la había quemado en casa y esa canción tiene que ser el tema de mi show si yo tengo uno y entonces yo estoy enseñando escuela y los estudiantes el primer año yo usé películas de disco la división de educación la comunidad de Puerto Rico yo usé sus películas en el salón de clases y fue un éxito el segundo año yo usé video yo no sabía nada de video pero aprendimos y el año completo fue un éxito el tercer año yo empecé a usar mi colección de música y los estudiantes me decían a mí mire Mazo usted es buen maestro pero está haciendo lo equivocado usted tiene que estar en la radio donde puede alcanzar un público mucho mayor y su trabajo va a ser más más efectuoso o sea va a tener más más profundidad lo que está tratando de hacer ¿por qué usted no hace un programa radial bilingüe? para que de esa manera los americanos no oigan a nosotros hablando en inglés y el latino te oiga a ti hablando en inglés pero también te oiga a ti hablando en español y el americano te oiga a ti también hablando en español para que sepan que podemos hacer los dos idiomas y yo dije mira buena idea por casualidad me encontré con un compañero que te dio conmigo Lady Pong a su casa en el South End y él me dice mira estamos buscando hacer un programa latino en la emisora ¿sabes alguien? yo dije bueno yo tengo una idea de un programa yo quisiera hacer un programa bilingüe una canción afrontillana con un poco de jazz no va a ser pop no va a ser folclórica va a ser de este tipo y esta es la idea que yo tengo entonces dije está bien ven por la emisora y te hace una pruebita un pilot un programa piloto que era de 5 minutos yo tenía como 150 discos yo venía pero es más que 5 minutos sí pero yo no sé qué canción voy a tocar pero dice pero es más que 5 minutos no importa está bien ok y me dieron un programa de una hora empezó con una hora como voluntario y era bilingüe y la razón por la cual era bilingüe era primero que la emisora era americana es americana es parte de la difusión pública National Public Radio número 2 que para ese entonces tenía música de jazz o sea que yo era parte de un elenco donde había jazz y entonces el programa mío latino y número 3 yo quería que fuera bilingüe para que también sirviera como puente entre el latino y el americano porque recuerden que la imagen del latino aquí en los Estados Unidos Angelina tú tienes que todos son peruanos pero aquí el americano es que dicta aunque van a ser la minoría siendo ellos todavía que van a ser la minoría ellos son los que dictan cuáles son las imágenes y qué proyectan ellos sobre quiénes somos nosotros ¿no? el caso fue el que fue presidente de los Estados Unidos ¿cómo fue que empezó su campaña? hablando de los latinos especialmente los mexicanos entonces ellos proyectan cuál es la imagen de quiénes somos nosotros entonces para mí era importante utilizar la radio como un vehículo de puente entre culturas por medio de dos idiomas utilizar la radio el programa como una manera de realzar la identidad latina puertorriqueña específico porque los puertorriqueños siendo ciudadanos de los Estados Unidos tienen un deber como ciudadanos para apoyar y abogar por aquellos que no son ciudadanos y yo quería que eso fuera una manera que el puertorriqueño sintiera un sentido orgullo de identidad y también especialmente lo afro de nuestra cultura porque de nuevo como dije en Puerto Rico como en otros países se menopreciaba la influencia africana en nuestra cultura no fue hasta el día de ayer que empezaron ahora en la UP un programa de estudio de afrodescendencia empezó este año así que para mí era importante uno identidad orgullo sobre nuestra herencia africana tres el vehículo de comunicar entre cultura cuatro el sentido de unidad entre todos y cinco el sentido de poder colectivo o sea que unidos tenemos un poder pues recuerda que yo estaba trabajando y ese era un programa que tuvimos que luchar para que se diera la oportunidad de los estudiantes aprender inglés todavía hablando su idioma después de de haber sido maestro porque los estudiantes me echaron el salón de clase no 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 sigue todo haciendo eso me dio la oportunidad entonces de hacer el show y me emplearon y también hacer televisión y el que era alcalde de la ciudad en ese tiempo que fue la persona que yo había visto en la tarima ese año en 72 formó un y me tocó a mí ser miembro y director el chair de esa comisión lo primero que hicimos la primera iniciativa fue cómo cambiar la política para que pudiera haber más latinos en la policía de boston porque lo que había pasado en esa noche en esos disturbios en ese parque en ese festival era un festival puertorriqueño y hubo un disturbio porque los puertorriqueños estaban bebiendo cerveza que se llama en el público y aquí en los Estados Unidos eso no se permite y entonces los policías en vez de pedirle mira explicarle por qué vinieron rápido con macanazo y que mira lo van a arrestar y se formó así que una primera iniciativa fue cómo cambiar la política para que hubiera más policías puertorriqueños latinos y afroamericanos también y todavía el día de hoy el año 2021 y todavía la mayoría de los policías son blancos hay todavía una necesidad de cambiar toda esa política para que haya más representación de quienes somos nosotros como miembros de esta ciudad una ciudad donde la mayoría de nosotros somos personas latinas o negras americanas el problema entonces se convierte para mí una oportunidad de educar de informar de movilizar de concientizar a los que están escuchando de conseguir americanos que fueran aislados que fueran que fueran compañeros en las luchas nuestras o sea que se sintieran que la lucha nuestra era la lucha de ellos por derechos civiles y todo lo demás era importante era importante para mí que el programa sirviera como un puente cultural y se me abrieron un montón de puertas porque a los pocos años la gente que hace el Newport Jazz Festival el gran George Wynn estaba haciendo el festival de Boston Globe y se me acercó me empleó para hacer el primer concierto latino para el Boston Globe que era machito y su afro cubano con Quito Puente Sonny Stead y Willie Bobo un invitado en la misma tarima en el Symphony Hall que fue un éxito rotundo o sea él me dijo a mí Marzo mira si consigues 700 personas lo repetimos el año que viene y yo no miren Mr. Wynn con mucho respeto eso se va a vender muchachito yo llevo años haciendo esto no te preocupes 700 se vendió en su totalidad lleno lleno una explosión o sea todo el mundo vino y no eran más que latinos eran blancos latinos y negroamericanos entonces el programa me sirvió entonces como entrada junto a mi a mi actividad en la comunidad para hacer diferentes cosas me dio la oportunidad entonces de hacer televisión me dio la oportunidad de trabajar en la oficina del gobernador Lukáquez para entonces de hacer campaña política a nivel nacional para él con el correo para presidente trabajar también en en la área de deporte entretenimiento cuando trabajé con Bobo como agente cuando estaba trabajando con Rubén con Seis Solar con toda esa gente y también me dio la oportunidad de ser promotor de hacer conciertos usando a Berklee como lugar donde hacíamos los conciertos donde hicimos un sinnúmero de conciertos con Rubén hicimos un sinnúmero de conciertos no un sinnúmero con los conciertos de Juan Luis Guerra y también ahí fue nos hicimos haciendo Punto de Otro Son Roy Brown etcétera así que el programa fue como la entrada para yo poder entonces hacer esos otros tipos de actividades que eran culturales sociales y políticas porque para mí siempre era importante de que yo pensaba que nuestra vida es un ecosistema ¿no? un ecosistema todo está ligado y como tú habías dicho Angelina no se puede separar lo social y la política de la música o sea Angelina tiene tu banda la banda tuya es un ecosistema porque tú tienes músicos que dependen de los otros músicos para hacer su trabajo y si uno falla pues entonces el ecosistema está en desbalance pero ese ecosistema también depende del promotor vamos a decir que iba que dice hey queremos que toque en la perspectiva el de Tito Puente ¿no? ok así que tú dependes de esa parte del ecosistema entonces el promotor mira Mazó quiero que le promueva la noche con Edgar Trillo en Tito Puente así que depende de nosotros también ah la ciudad para que ponga el sonido ah o sea que haga un ecosistema en todo lo que nosotros hacemos no somos agentes independientes no somos agentes independientes entonces para mí el vehículo a radio no es solamente difundir nuestra música y educar e informar es crear conciencia crear un sentido de ciudadanía que es ser un ciudadano que significa eso en el sentido de nuestro deber como parte de ese ecosistema que significa tener responsabilidad ¿no? y para mí entonces eso fue siempre la función de radio era para educar o sea fueron los estudiantes que me dijeron mira esta es la manera que un vehículo para tú educar un vehículo para tú informar un vehículo también para tú entretener pero entonces se convierte en algo un poco más porque no solamente un programa de radio es crear comunidad es crear conciencia es crear oportunidad es crear conexiones ¿no? conexiones conexiones que sean beneficio de nuestra comunidad para nuestra comunidad especialmente aquí en la ciudad de Bogotá donde ahora gracias a Dios 45 casi 46 años atrás yo nunca hubiera soñado que íbamos a tener un puertorriqueño postulándose para la alcaldía de Boston o que íbamos a tener tantos negroamericanos postulándose para la alcaldía de Boston o una una Asia americana postulándose para la alcaldía de Boston o sea eso era un sueño que nosotros tenemos hace años y luchamos para eso y ahora se están siendo realidad ¿no? así que la radio para mí para contestar esa pregunta de alguna manera bien larga siempre es una manera de crear conciencia y de comunidad orgullo identidad unidad fuerza colectiva y también respeto para con nuestra cultura especialmente el músico yo ayer escribí publiqué un ensayo donde yo hablaba sobre los músicos como tú o sea yo siempre creo que Angelina yo creo que tú es igual que yo cuando yo entro a un lugar cuando yo voy a ver y tocar sea en la plaza de la alcaldía de Boston o sea en el O'Day Park de Tito Puente o sea donde sea el momento que yo entro a ese lugar yo pienso que yo entro a un lugar sumamente sagrado bien especial porque esos lugares no existen donde quiera existe en ese momento en ese lugar y cuando ella empieza con su banda esa noche no se va a repetir lo que tocó y la experiencia que tuvimos nosotros con ella esa noche no se va a repetir la próxima noche tú viste a Héctor la voz cinco noches cada noche era diferente la magia que salió esa noche era diferente cada noche yo siempre he pensado que para mí humildemente cuando yo veo los músicos y cuando yo oigo los músicos y lo que causa la música en mi persona yo digo esto viene por parte del todopoderoso que en este momento ha dicho mira los ángeles que yo les voy a dar a ustedes en vida que tengo con ustedes son los músicos estos músicos van a ser los ángeles no en espíritu sino en vida y por medio de su música su talento su creatividad su pasión por la música ustedes van a sentir el amor mío y lo van a hacer que ustedes se sientan mejor que ayer y en cualquier momento no importa lo que esté pasando Eguito ha ido a Cuba yo no fui al callejón de Hamel por primera vez en La Habana y viene yo nos apegamos el bus estamos en la entrada y de aquí al local donde está el maestro que maneja todo los rumberos los bailarines los cantantes y era así o sea si COVID-19 hubiera pasado cuando yo fui en el 2001 olvídate te estuvieras enterrado pasando la gente así de cerca o sea que yo lo miraba el olor de lo que salía de la boca me tocaba a mí porque yo estaba así de cerca cuando pasamos al otro lado divina ¿qué me pasó ahí? y ella dice yo no sé yo me siento como que nos dieron un despojo yo me siento tan aliviada me siento como que estoy hermano fue una cura una cura pero una cura mejor que la cura de Jerry González ya yo me curé o sea salí nuevecito 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 entonces yo siempre digo que eso es porque ustedes y los músicos que están viendo y lo que yo nombré ayer Dios para bendecirnos a nosotros con ese regalo de esa magia que es la música Angelina es amante total entregada a la música porque desde joven le entró por el oído y ha cambiado su vida totalmente y mi papel como realizador entonces hacer llegar al que esté escuchando viendo que también tome el momento para aplaudir al músico reconocer al músico darle el respeto que merece el músico porque son dos personas que yo creo que no le dan el respeto merecido son los maestros y los músicos y cuando yo digo darle el respeto que muchas cuantas veces tú le dices al doctor si espérame de gratis no digo por favor no pero siempre es como que el músico está supuesto hacerlo por su pasión ah eso es lo que le gusta no eso es su pasión igual que el doctor es su pasión igual que el arquitecto es su pasión el banquero dale el respeto que merecen y denle el respeto mientras estén en vivo mientras estén en vivo porque después que he muerto vamos a darle el respeto ahora que ellos merecen así que yo yo pienso que de nuevo parte de mi función es ser la voz de que está imaginado de tratar de usar esta plataforma que la radio para unirnos entendiendo muy bien que estamos en los Estados Unidos y por ende es importante que el norteamericano entienda quiénes somos nosotros el porqué de quiénes somos nosotros de dónde venimos nuestra historia tradiciones inquietudes y aportación también para que nos respeten y si solamente le hablo español entonces el americano dice yo tuve esa experiencia política donde yo entrevisté a varias personas en Lawrence haciendo un programa de televisión los latinos me decían ellos no nos respetan yo iba al alcalde americano y le decía mira mientras ellos para mí van a ser invisibles porque no participan en las lecciones no hablan inglés como que no son parte de la comunidad y yo regresaba al latino y yo decía mira Amazonas si seas una persona como tú bilingüe para que nos conectes a nosotros así que para mí entonces es importante ese tipo de programación pero nada así que se lo debo al estudiante mío los estudiantes míos fueron gran parte del programa algunos se convirtieron mira yo tengo ahí un Emmy y fue un estudiante mío de escuela superior que luego fue a Boston University que trabajó conmigo en la emisora que trabajó conmigo en televisión y se hizo mi jefe en televisión productor y fue el que logró que consiguáramos un Emmy y este fue Bruno Rodríguez que ahora es Headmaster en una escuela o sea que los estudiantes fueron muy importantes la comunidad siempre ha sido muy importante y le pregunto le pregunto a los dos este se habla mucho de la cuestión de muchos de los radiodifusores especialmente los que los que ya tienen un un programa hecho una no sé ni cómo llamarle que tienen tienen ya todo seteado no es como ustedes dos que ustedes ponen lo que ustedes quieran en el día que ustedes quieran y José yo que oigo mucho tu programa específicamente cuando porque el programa de José es como de 10 de la noche a 3 de la mañana entonces cada vez que yo salgo de tocar de algún lado en Boston algo a la 1 de la mañana pum pongo a José y voy por ahí cantando bajito este a veces le mando texto te estoy oyendo este pero hay hay muchas de las emisoras que son más este comerciales que ya tienen su formato hecho y estos son los números que se van a tocar y este es el artista que se le va a dar respaldo y mucho de 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 estas emisoras eh y voy a hablar de Puerto Rico eh lo único que hacen es tocar la música de los 70 de los 80 de la voz de 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 Willy Colón de toda esta gente y y han dejado de 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 patrocinar lo nuevo que está saliendo los sabe los los Manolito Rodríguez este este todas estas bandas que sabemos cuáles son ustedes creen que eso ha sido motivo por el cual mucha de esta juventud porque yo soy de los que pienso que la misma la mismo público que hubiera que tiene la salsa es el que tiene ahora reggaetón y todo esto eh eso eso ha sido un un como te digo eh una razón por la cual la la juventud ha dejado eh más la salsa como 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 lo tuvimos en los 70 los 80 y y se han integrado otra cosa porque lo siguen oyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y no le dan espacio a las nuevas generaciones a a a desarrollarse y a poner sus ideas Angelina que tú crees que tú me dices de eso bueno voy a partir por dos partes primero voy a hablar sobre Perú el caso de Perú eh pues lamentablemente en el caso de mi país en la década del 70 y el 80 habían emisoras de salsa soy testigo había programas especializados y se difundía en AM y en FM salsa ya sea comercial hablemos pues pues discos clásicos de Gran Combo Dimensión Latina Oscar de León Héctor Labó y también la salsa que no era tan entre comillas comercial para Perú porque también hay que decir que lo que de repente es comercial para Perú no es necesariamente comercial para Colombia o Venezuela o sea tienen diferentes gustos por ejemplo hay muchos muchos temas que en Colombia son clásicos y en Perú ni se conocen ni se difundieron ni nada por el estilo entonces pues partimos partimos de eso entonces en los 70 en los 80 habían emisoras donde se difundía salsa comercial clásica y también se difundía lo que era pues temas más menos conocidos y así y así mucha mi generación pues fuimos conociendo lo conocido y lo no tan conocido entonces había variedad había medios habían alternativas ya sea en emisoras o también en programas especializados que nos nutrían muchísimo por ejemplo voy a citar un programa también importantísimo para muchos de nosotros mi generación que pudo disfrutarla que es el programa de Hugo Abelé Maldonado quien también paz descanse sonido latino que ponía la música exquisita y era en buena parte mucha música que se colocaba en los 80 o sea lo que ya salía de agrupaciones en la época de los 80 lo que se acercaba a la Rejarlo por ejemplo en el año 82 83 Luis Pericortiz o por decir pues la orquesta mulense o varias orquestas la difundía en su momento Hugo Abelé también lo difundía también difundió mucho lo que era música en vivo que no conocíamos en Perú lo fue difundiendo las famosas grabaciones en el Corzo y en el Reparro en la época del 80 mucho conocimos por él esas grabaciones también empezamos a conocer la música cubana me refiero a Iraquere Bambam la Ritmo Oriental y sí las agrupaciones cubanas empezamos a conocer ya de esas nuevas variantes previo a la timba las fuimos conociendo gracias a este programa y así habían otros programas que difundían música cubana tradicional y otros temas de salsa o de música latina que no eran conocidos entonces había una oferta había variante había de todo para escuchar de repente no éramos como Colombia pero sí teníamos un cierto nivel para poder explorar eso se fue perdiendo ya a finales de la década del 80 y los 90 fue una década realmente perdida salvo excepciones de programas especializados y aquí menciono a alguien muy importante como Roy Rivas Plata quien también agradezco que me dio la oportunidad para también ser parte del programa colaborar visitar como otros compañeros amigos un espacio que difundía también jazz latino que ya se iba difundiendo más jazz latino y conociendo otras agrupaciones que en Perú no se conocían pero ya la década del 90 en sí la radio había cambiado ya no difundía salsa en todo caso difundía ya la salsa romántica y cuando digo salsa romántica hablo de Frankie Ruiz Edi Santiago Willy González Grupo Nietzsche y esos grupos básicamente era eso y se volvió la radio ya fue perdiendo lo que era el horizonte por la salsa tradicional ya se fue perdiendo eso entonces desde los 90 hasta la fecha yo puedo decir que en el Perú solamente hay básicamente creo que dos radios comerciales o hasta tres porque hay una emisora que tiene ya hace un tiempito que también pone temas clásicos pero básicamente la radio que pone salsa en el Perú es netamente comercial y siempre se va para los clásicos y lo que difunde de salsa nueva ya es lo que están llamando salsa perucha acá que ya son exponentes peruanos que ya mezclan lo urbano con la salsa y otras cosas o la salsa pop y eso pero no dan oportunidad para mostrar a agrupaciones que usted ha mencionado como Pip Periñón como Manolito Rodríguez como Josiel Rivera y cuantos más no lamentablemente no les dan cabida en Perú no hay hablo de la radio local de AM y FM no la hay entonces no hay mayor difusión en la radio local de señal abierta para la difusión no solamente lo nuevo no solo lo nuevo sino también de lo que es la salsa tradicional de otras orquestas que nunca se escucharon en el Perú de otras agrupaciones que no se conocen no se da lamentablemente en ese sentido en el Perú no se detuvo en el tiempo y quedó ahí entonces ya los esfuerzos son vía internet y por emisoras virtuales que no tenemos la misma llegada que una radio masiva ¿por qué? porque en el Perú hablo de mi país a nivel global pues somos 33 millones de peruanos y la mayoría no tiene digamos pues la facilidad de tener internet o si tienen un internet básico entonces ellos no viven con el internet no viven escuchando una radio virtual ellos lo que viven es el día a día en la gran mayoría y están escuchando de repente una radio el que maneja una combi que es una vía o un vehículo o el que tiene una mototaxi que también es otro vehículo que llevan para zonas que ya sea Lima Norte Lima Sur está escuchando su radio no está escuchando una radio por internet o el que maneja el bus no está escuchando una radio por internet está escuchando una radio local entonces cuando uno sube a un bus va a escuchar pues temas comerciales y no va a escuchar la infinita gama de música que hay eso más se difunde en las radios virtuales en lo que se refiere a Perú ahora si hablamos a nivel global obviamente sí también la radio juega un papel importantísimo en difusión si en la radio no van a difundir a los exponentes nuevos y no hablo solamente de estos tiempos hablo de los exponentes que hubieron en los noventas que no hacían salsa romántica o hacían otro tipo de estilo musical en la década del 2000 2010 se ha ido perdiendo eso porque también la radio tradicional me imagino y lo noto no ha ido difundiendo a nivel global se habló de los demás países se ha ido perdiendo en el tiempo si hay un país que se ha preservado y lo tengo que decir siempre es Colombia Colombia es un caso aparte Colombia sí ha preservado la música la ha mantenido y la ha cultivado y la ha difundido y ahora pues la gente joven personas de otras generaciones muchachitos pequeños hasta niños ya están conociendo música que se hizo hace 50 años 60 años 40 años o música que se hace ahora ¿por qué? porque sus medios ya sean locales como sus medios masivos o sus medios virtuales también están difundiendo pues toda la inmensa variedad musical que tenemos en el Caribe en la música latina y lo que ofrece cada país pero los demás países yo creo que lamentablemente salvo honrosas excepciones no han ido permitiendo la difusión de estos exponentes que pudieran haber dado otro cambio a la música yo estoy segura que sí claro siempre me pondré como un ejemplo propio porque yo lo viví gracias a la radio yo conocí muchísimas cosas entonces si la radio no las difunde obviamente mucha gente va a perder esa oportunidad de conocer a todos esos exponentes de la vieja guardia de la salsa y de todos de todas las épocas lamentablemente sí yo creo que se perdió mucho tiempo y ahora la radio virtual estamos tomando esa aposta que la radio tradicional a nivel mundial creo que ha perdido tiempo y décadas en mantener esta música y sí yo entiendo que cada generación tiene diferentes gustos musicales y va variando porque uno se va dando cuenta que en los 70 la salsa la rompía como decimos en Perú era lo más escuchado como también se escuchaba mucho la música soul o la música disco que era lo que más se imponía en los 70 y el rock en los 80 fue variando la música la salsa se volvió más bailable ya no era tan dura pero 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 te tengo pero te tengo que decir que que el el que oía rock no necesariamente oía salsa sí en Perú igual en Perú igual también había esa división había esa división de que el rockero para el rock y el salsero para la salsa ahora en esos tiempos parece que el gusto ya se diversificó y muchas personas que conozco sí están ya aceptando que les gusta también la salsa y les gusta también la música afroamericana y también les gusta el rock o por lo menos ya lo están diciendo ahora sí ya veo más variación en admitir que hay gustos musicales diversos en cambio en décadas pasadas no el que le gustaba el rock era el que le gustaba el rock el que le gustaba el pop también y la salsa igual y así pero ahora se están diversificando más los gustos y los contenidos en las propias radios y eso se ve se están ampliando los contenidos y muchas veces también y eso eso lo digo por experiencia yo no voy a hablar de 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 una estadística que es así pero por experiencia en mi escuela en puerto rico quien oía rock eran los que los que los que venían de de sitios más de dinero ¿sabes? y los que oían salsa eran los de los caseríos los los más pobres ¿sabes? que también se daba la cuestión del nivel social este ¿qué tú crees José? no te estoy oyendo José no te estoy oyendo por alguna razón no se te oye nada nada te fuiste del aire está está video pero no no te oímos te estoy leyendo los labios bueno lo que José llega porque lo estamos viendo pero no lo podemos oír este dime algo parecido que ocurre en el Perú y me gustaría mencionar también es que algo similar como ocurre con la salsa en el Perú que es un fenómeno también social muy importante es que con la cumbia peruana ocurre algo similar también el que le gustaba la cumbia peruana o la música tropical andina no le necesariamente no le gustaba la salsa ahora en esos tiempos si ya se admite que le puede gustar ambos ambos fenómenos musicales digamos pero también ocurre que la cumbia la veían como una música marginal y es y es un género en el caso del Perú y como también a nivel mundial con demasiada historia y que ha sido analizado socialmente y es el género digamos que representa al Perú porque eso también quiero dejarlo bien claro siempre la cumbia es la que representa al Perú el peruano en sí por más que lo han visto en el Festival del Callao y con esto quiero cerrar por más que han visto en el Festival del Callao o de repente en la Feria del Hogar con ciertos multitudinarios el gusto por la salsa se concentra más en la costa peruana y principalmente en la capital Lima en lo que es mi país que es muy variopinto y es muy diverso culturalmente lo que es la sierra y la selva tienen otros gustos que más se inclinan hacia la cumbia al Perú no le gusta lo tropical y estoy segura que si las radios locales hubieran difundido más la salsa yo creo que también la salsa hubiera tenido un más nivel masivo de conocimiento masivo en el Perú yo estoy segura porque el Perú no es tropical le gusta lo tropical ya sea inclinado a la cumbia pero también yo sé que le hubiera gustado también estoy segura que también se hubiera inclinado más por la salsa pero hubieron hechos que lamentablemente lamentablemente la difusión no se dio correctamente y se quedó truncado digamos ese camino José dime ahora ahora te oí para hablar sobre eso necesitaremos otra hora más pero vamos a hacerlo bien corto yo creo que de nuevo hablando sobre el ecosistema el ecosistema en un momento dado el balance entre el promotor el local donde se puede escuchar la música donde se paga por escuchar la música la radiodifusión todo eso cambia y al cambiar entonces el desbalance es como promover algo nuevo para una audiencia nueva entre comillas ¿no? o sea en vez de continuar creciendo una audiencia que le guste lo genuido que es de ello la música fronteñana como crear otra audiencia y van buscando entonces donde están creando estos espacios donde están creando un underground de movimiento para entonces reforzar ese movimiento y crear un boom y así es que pasa con el regatón y la manera en la cual eso explota ¿no? entonces dejan de dar la importancia a la salsa para traer otra cosa nueva venderla como nueva para una audiencia nueva y depreciando lo que ya se había hecho y menopreciando lo que se había hecho como que no tiene importancia porque la única importancia para ellos siempre fue lo comercial en el sentido del dólar no era la importancia cultural no era la importancia de identidad lo patrimonio eso no es la importancia a ellos no les importaba a ellos lo que les importaba era ¿cómo van a hacer un peso? y si el regatón lo que van a vender vamos a usar el regatón y dejar atrás lo otro entonces por otro lado la alternativa entonces es ¿dónde están las radiodifusiones? donde se puede escuchar algo que tenga el legado musical pero también abra el camino a lo nuevo y ahí es donde viene aquí en los Estados Unidos por lo menos si uno escucha los programas de radiodifusión pública National Public Radio muchos de los compañeros míos sea en California sea en Arizona sea en Colorado sea en Denver en Florida en Nueva York etcétera ellos son personas que incluyen ambos ¿no? que tratan de difundir parte del legado y tratan de traer lo nuevo y impulsar lo nuevo pero lo que pasa es que esas emisoras entonces son especializadas y no son la mayoría ahora mismo aquí en Boston tú tienes emisoras comerciales que vienen de una cadena que te toca lo mismo aquí como que te está tocando en New York como que te está tocando en Miami que te está tocando en Puerto Rico porque ya es el formato inclusive los locutores ni saben lo que están tocando o sea eso es una una computadora que lo pone y ellos tú lo llamas ¿a quién fue? no saben no saben de la música ellos son personalidades entonces la radio se convierte en una plataforma no para ser lo que yo acabo de plantear ¿cómo es que vamos a educarnos? ¿cómo es que vamos a informarnos? ¿cómo es que vamos a crear conciencia? ¿cómo es que vamos a crear un respeto para con el prójimo pero también para lo que es nuestra cultura entonces la radio pierde ese papel tan importante pienso yo cuando se convierte en comercial así que depende de nosotros lo que continuamos haciendo esto de ser los defensores de lo cultural el legado cultural pero también abrir la puerta y esto marca un ejemplo tú sabes este tipo aquí le digo tipo este muchacho este joven Edwin Pérez tú sabes es brillante este hombre es brillante en su letra en su su música en el mensaje en el compromiso todo lo que tiene que ver y como él hay otros tú mencionaste Norbertito NG2 Manolito Piperiñón o sea que hay grupos jóvenes que quieren hacer cosas diferentes y aportan cosas el avallar o sea que están aportando algo diferente en la música como lo están haciendo y depende de nosotros entonces tener el oído abierto a quienes son y tratar de introducirlo y apoyarlos para que la gente también entienda igual que Miguel Zenón cuando él hace un disco dedicado a sonero a Imael hay que apoyar ese tipo de iniciativas porque el tipo viene de otro lugar de otro género que es el jazz entonces cómo apoyarlo nosotros lo que estamos discutiendo pero pero a la misma vez hoy tenemos si hay una cosa bonita que ha salido de lo malo que ha sido COVID-19 este show es un ejemplo el programa que esto está haciendo David Rosado Cuba y su hijo ese otro ejemplo lo que hace Perico ahora lo que hace Humbertito cada semana Sammy García Toby Allende yo todos lo que estamos haciendo nosotros estamos creando entonces otro espacio usando alternativas a lo que es la radio para no solamente difundir música sino conversación que nos lleven a pensar más allá de lo más fácil ¿no? o sea que tenemos que pensar un poco ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué están diciendo? ajá entiendo ahora el por qué si tú escuchas Luis mira yo he tenido la buena dicha y Angelina esto quizás te ha pasado a ti yo tengo amistades afroamericanas que son reverendo muy respetadas aquí en la ciudad de Boston y yo me encontré y ella es no solamente reverendo sino que también es doctora pediátrica eso es lo que practica ella yo me he encontrado con ellos en actividades sociales y me dice a mí mazo escuché el show tú y yo sábado te quiero decir que me inspiraste para el sermón que voy a de cuál hablé el domingo pero cómo es posible no el comentario que tú hiciste la canción que yo escuché y son americanos y me lo han dicho más de una vez más de una vez entonces cuando yo oigo un Luis Peri Cortés hablar por una hora y media es lo que dice en inglés salsa ministry es un ministerio de salsa o sea está usando el vehículo de salsa para crear conciencia de nosotros no solamente como conciencia intelectual sino humana y también espiritual ¿no? si tú escuchas perico eso es lo que le estás haciendo cuando tú hablas con todos los invitados que ellos empiezan a platicar sobre experiencias anéctodas etcétera ellos están abriendo la puerta a algo que no hemos visto nosotros porque ellos están abriendo esa puerta los únicos que podían ver esa puerta eran ustedes los músicos los que estaban más cerca los músicos pero el público general no solamente los melómanos el público general no podía ver eso ustedes están abriendo esa puerta entonces hay espacio para todo eso o sea de ver a Sammy de ver a a Bobby Allende como lo estaba haciendo Richie como lo estaba haciendo de ver a Tito Nieve cuando él lo hace de ver Humbertito de ver bueno son muchos pero eso entonces ahora está creando otra manera nosotros empezamos a crear ese movimiento de conciencia y de abrir la oportunidad para voces nuevas que están creando cosas mira plena combativa todo ese movimiento de mujeres que están tocando plena en Puerto Rico lo cual yo lo estoy invitando para que sean parte de mi programa eso es el legado que continúa de la plena como un un vehículo político cultural social especialmente durante este momento el papel que jugaron los músicos en Puerto Rico el verano hace dos años atrás cuando sacaron a Rosselló de la gobernación eso fue un movimiento de jóvenes y de músicos que se fueron a la calle y fueron los que tuvieron el poder de convocatoria para que el pueblo millones fueran a la calle sin ninguna violencia no hubo ningún disparo ni una muerte nada fue una fue un evento histórico pacífico histórico que no se ha visto en ningún otro lugar en el mundo jamás se ha visto un cambio así donde no haya sido por violencia que los militares que si esto no no eso fue pacífico fueron los músicos y las mujeres las mujeres que dieron cara y empezaron ese movimiento y se dio entonces yo creo al igual que tú haces la pregunta yo pienso de que nosotros ahora tenemos oportunidad de aprovechar el tiempo que hemos tenido durante el año pasado los últimos 12 meses y lo que todavía falta para entonces crear que será el nuevo pueblo latino cuando viene a la música nuestra de qué manera la vamos a difundir de qué manera la vamos a apoyar de qué manera vamos a ser más consciente de apoyar al artista de una manera que el artista tenga el respeto que merece de qué manera cuando el artista dice tengo una nueva propuesta que nosotros no empecemos a pensar cómo la consigo de grande sino decir la compro cuánto es no importa te voy a apoyar que cuando el artista diga mira tengo esta manera de yo presentarme cuánto dónde no te preocupes etcétera etcétera porque de nuevo ustedes son una parte importante del ecosistema nuestro y la única manera que el ecosistema el ecosistema es complicado está en medio ambiente es parte del ecosistema las instituciones son parte del medio ambiente digo el ecosistema y nosotros somos parte de ese ecosistema yo te tengo que apoyar a ti tú me tienes que apoyar a mí o sea yo divina fuimos a vacunarnos no solamente por el amor que yo tengo por ella y ella por mí sino el amor que tenemos por nuestra familia y por ustedes porque si yo me vacuno es para protegerte a ti si tú te vacunas me proteges a mí tenemos que ser entonces más conscientes como pueblo como humanos y yo pienso si algo positivo ha salido de la pandemia es que hemos tenido tiempo de reflejar de pensar y de apreciar lo que tenemos que es la vida de entender el papel que jugamos nosotros con nuestra vida y el papel que jugamos nosotros en ese ecosistema del cual yo hablo como lo apoyamos el caso de Sammy Marrero por ejemplo porque el pueblo entonces se levanta a apoyar a un Sammy Marrero porque entendemos que cuando hay injusticia tenemos que estar al lado de la justicia porque el pueblo se va de marcha aquí en los Estados Unidos cuando viene Black Lives Matter que no fue solamente aquí en los Estados Unidos fue alrededor de todo el mundo todo el mundo sí señor porque entonces es que una joven de 16 años de Europa puede concientizar al mundo cuando viene al medio ambiente el cambio del clima es porque ahora tenemos tiempo nosotros de reflejar y reflexionar leer aprender estudiar y reinventar quiénes somos tú te has reinventado el EGI de 2019 diciembre no es el EGI de marzo 2021 y tú lo sabes Angelina Angelina de diciembre de 2019 no es Angelina de marzo 2021 ni yo tampoco nos hemos reinventado porque hemos tenido tiempo para reflejar y decir ok cuál es mi papel ahora adelante voy a regresar a lo del pasado o voy a ser parte de un movimiento nuevo para el bienestar no solamente mío sino de todo el mundo y eso incluye entonces obviamente a la música que está importante nosotros hemos pasado por todo esto ¿por qué? por la música si no hubiera sido por la música ¿cuántas personas tú crees que te hubieran ahora me ido deprimido decaído haciendo un montón de cosas negativas y ha sido la música los artistas todavía este día de hoy contra viento y marea han producido cosas están sacando cosas a diario tú ves algo nuevo y no solamente no solamente discográficamente abren el balcón de su casa y arrancan a tocar trombón a todo el vecindario o a cantar me gustaría contar me gustaría contar algo porque justamente están tocando un punto que para mí es muy común porque justamente a lo largo de este año que va a ser un año de la pandemia oficialmente pues al comienzo no salían mayores producciones porque justamente todos estábamos en un limbo en ese momento que vamos a hacer y todos estamos en un proceso y no aparecían todavía todos estos cambios tecnológicos que era la tecnología es una bendición enorme que a todos nos ayuda a progresar usándolo correctamente y aprendiendo porque acá uno tiene que aprender día a día constantemente no puede perder el paso es muy rápido lo que se aprende y es interesantísimo y fascinante pero volviendo al punto de la música la música en todo este tiempo digamos los primeros meses de la pandemia fue como que se paralizó las producciones porque obviamente se estaban dando un proceso y un desarrollo pero después digamos agosto octubre noviembre diciembre vino una avalancha de música y a mí me llega música todos los días estamos en marzo de 2021 y en la emisora tenemos estrenos como 10 15 estrenos de singles o producciones no están parando más están produciendo más obviamente son artistas independientes que ya tienen sus propios estudios ya tienen se han ido equipando tecnológicamente han ido entendiendo el mensaje que tienen que seguir avanzando y han ido aprendiendo más de todo lo que es la tecnología pero no solamente es la parte tecnológica de hacer una grabación sino también cómo pues darla a conocer lo que es marketing lo que es promociones uso de redes sociales crear y crear más y más y más para que tenga más llegada al público nosotros como medio también estamos aprendiendo a hacer cómo llegar más al público con promociones con videos con afiches con todo porque tenemos que ir avanzando al ritmo tan rápido que yo pienso que lo que lo que fue el ayer cuando vienen las emisoras ya eso va a ser el pasado claro si van a continuar haciendo lo que hacen etcétera etcétera pero ya debido a estos factores se han abierto tantas otras alternativas opciones tanto para el público como también al comunicador como también al artista o sea un Rubén Blaise un Luis Pericultí Tito como había mencionado Zaccaía Curtis y su hermano Luquez me preguntaste el nombre Zaccaía o sea cada uno de ellos o Carito Villarini cada uno está utilizando la plataforma para comunicar directamente con el público creciendo aprendiendo entendiendo entonces ofreciendo diciendo mira oigan esto a su disposición que piensan le gusta sí o no me apoyan sí o no entonces yo pienso que estamos en un momento donde hay una transición de lo que era el pasado a lo que será el futuro no hemos llegado todavía a lo que es el futuro estamos en ese vamos a ese sendero vamos caminando hacia lo que será el futuro lo que tú estás haciendo yo lo demás es parte de ese camino que nos va a llevar a lo que será el futuro yo tengo esperanza que ese futuro va a ser uno donde nosotros como seres humanos por fin digamos time out porque es que estamos aquí en el mundo cuál es nuestro papel porque nos trajeron aquí qué debemos estar haciendo nosotros aquí cómo que tenemos que defender el medio ambiente para que nuestros niños y los nietos y los nietos y los nietos los nietos y los nietos y los nietos pueden disfrutar de aire limpio y de agua limpia etcétera cuál es nuestro papel para que la mujer reciba el respeto que merece tanto en la sociedad como en lo económico en lo cultural cuál es nuestro papel para que no haya abuso de tanto lo anciano como los niños cuál es nuestro papel para que haya justicia social y política para que ya no haya ese desbalance el rico que tiene más y el pobre que tiene menos cuál es nuestro papel para que entendamos que la persona que viene de una familia humilde es tan importante como la persona que está egresada de un colegio de cinco estrellas ahora mismo las personas que han pasado lo peor aquí en Boston cuando viene la pandemia y tú lo sabes son las personas que están dando cara cada día y trabajan tres trabajos y son los que se emperman para hacer posible que los otros podamos vivir bien yo no salgo de mi casa pero yo sé que si yo quiero me traen la compra me la traen aquí si yo quiero si yo tener que ir a Whole Foods me la traen aquí si yo tener que ir a Supper Shop me la traen aquí ¿y quién es esa persona? no un rico no un educado son personas humildes en la mayoría son latinos que están haciendo ese tipo de trabajo la gente que trabajan en Pérez en UPS los carteros etcétera todos los días se están poniendo trabajando horas y horas para nuestro bienestar entonces ahora que no hay enseñanza y tú regresaste al salón de clase pero el periodo que no ha habido enseñanza en un salón de clase los padres se dan en cuenta la importancia de los maestros porque de pronto dicen wow esto no es fácil yo creía que era dos más dos es cuatro no es sumamente difícil enseñar así que yo quiero que donde lleguemos porque todavía digo estamos en el camino donde lleguemos sea un lugar donde se le dé más respeto a las personas que merecen ese respeto que son los maestros que son los músicos todavía el día de hoy parte de mi política es trabajar con los políticos aquí para ver cómo los políticos y la la entidad filantrópicas se juntan para apoyar al artista de una manera mucho mayor de lo que están haciendo ¿no? para que entonces el artista pueda recibir el tipo de apoyo que necesita para continuar siendo parte de ese ecosistema porque muchos artistas han perdido ingresos han perdido o sea que no se les fue fácil no se les ha ido fácil no se les ha ido fácil y tenemos que crear ese tipo de espacio de apoyo moral apoyo social apoyo cultural apoyo de las entidades privadas para que entonces nuestra música en especial reciba el reconocimiento y el apoyo económico para poder entonces continuar siendo el ángel que yo pienso que son ustedes los músicos y eso para mí es parte de mi trabajo diario yo quiero llegar a ese punto donde tengamos ese tipo de conciencia de parte de todos que no que no menosprecen como lo han hecho en el pasado y yo tengo esperanza y yo tengo yo tengo fe yo tengo mucha fe tengo mucha fe que el futuro va a ser diferente debido a COVID-19 como es que nosotros como sociedad como seres humanos como gente como naciones que vamos a trabajar en conjunto en ese ecosistema para un mejor mañana e igual lo que ustedes están haciendo mira el apoyo que nos damos cada uno eso es parte aquí no es no es cuestión de de ser no es apoyar tú estás tratando en lo que tú puedas yo llamo a Johnny Giraldo él me enseña el otro día lo llame Johnny no sé cómo hacer esto qué hago y rápido dice mira esto trata esto y me solucionó mi problema o sea estamos tratando de crear un tipo de fraternidad de apoyo en un momento donde tenemos que apoyarnos esto no es cuestión de quién es más rico quién es más sabio quién es más educado quién es más blanquito no todos nos tenemos que apoyar todos nos tenemos que apoyar bueno y en ese punto y en ese punto tú tienes toda la razón por la cuestión de que ok tú dices que nosotros los músicos que somos los ángeles pero si si la palabra de los ángeles la tiro y no hay un radiodifusor que la que la que la promueva pues entonces no va a llegar o sea llegará a un grupito pero no llega a una masa grande entonces yo te ayudo tú me ayudas exacto tú sabes es una conexión tan importante somos nosotros como lo son ustedes que están difundiendo esa música por eso es que yo yo he querido hacer estos programas no solamente entrevistando músicos pero entrevistando haciendo programas de todo lo que tiene que ver con esto todo todo el engranaje que hace que todo esto funcione hice un programa de los instrumentos que las compañías de instrumentos que nos apoyan a nosotros tú sabes entonces tengo que hacer un programa con los radiodifusores porque ustedes son los que difunden la palabra de nosotros o lo que nosotros podamos decir este si ustedes no se no se saben no se da con ser nada por más por más internet que tengamos a un público muy pequeño yo estoy contigo en eso pero pero lo que quiero decir es yo no estoy diciendo que ya la radiodifusión no no tiene un valor por la razón por la cual yo continúo haciendo es porque yo reconozco el valor y cuando yo digo que tengo que ser la voz para el marginado no solamente estoy hablando del marginado a nivel social lo que no tiene espacio no tienen donde se están escuchando donde se está dando oportunidad de escucharse y ustedes son parte de eso y por eso colaboramos un Bobby Sanabria en BGO un Ray Vega allá en Vermont un Jim Benitez allá en Worcester Arturo Gómez en Denver todos los radiodifusores que están allá en California etcétera colaboramos en tratar de apoyarnos un Andy Harlow y todos los demás que están haciendo radiodifusión en Sammy Tigueroa está bien nos apoyamos para que entonces ese colectivo sea el espacio donde la gente va a tener esa oportunidad abrir la puerta recuerda lo que cuando a mí no me vendieron tiempo yo dije yo quiero ser lo contrario a ellos en vez de cerrar puerta yo voy a abrir puerta en vez de decir no esto yo soy yo digo somos no soy somos somos que hay diferencia entonces es cambiar de mente y crear ese tipo de conciencia y ese colectivo que piensa de esa misma manera y para poder entonces crear un movimiento que sea el movimiento donde todos somos así en vez de ser la excepción que todos seamos así que toda que toda persona que tenga una función como radifusor diga ah porque me están pagando no 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 yo tengo que hacerlo con un propósito cuál es mi propósito de preguntarme primero cuál es mi propósito por qué yo lo hago cuando responda si el propósito es el que yo pienso que debería hacer entonces la persona para poder conciencia decirlo ok pero depende de nosotros Angelina y yo y los otros crear el modelo para que ellos digan mira hay otro modelo claro lo mismo no tiene que ser chavacana no tiene que ser de chiste sobre la mujer o homofobia o qué sé o qué más puede ser algo más serio a la misma vez puede entretener o sea tú puedes entretener y ser serio a la misma vez no tiene que ser la causa de otra persona exacto entiendes y yo pienso perdóname no sí ustedes están hablando de un tema bastante interesante y en ese punto la radio tradicional de alguna forma sigue pero ya hace buen tiempo está digamos dando su lugar a lo que ya es el futuro y ya en sí es el presente pero todavía no se consolida creo que está en un proceso aún que es la radio virtual que obviamente radios virtuales que no tenemos no estamos en FM ni en AM sino somos netamente de internet que estamos ya dando esa nueva aposta a lo que decía la radio digamos tradicional a nivel masivo que es la de AM y FM e incluso ya las radios de FM y de AM tienen que tener un portal de internet y tienen que transmitir por internet porque también hay otro público que sí escucha el internet y necesita ¿no? de estar conectado entonces es todo un proceso que se está dando y que de alguna manera la pandemia aceleró pero es un proceso y desde hace ya digamos unos buenos años las radios virtuales estamos aportando y hablo de todos mis compañeros que están aportando de diferentes medios que están aportando en difundir salsa tradicional o música frantillana lo nuevo que está saliendo en música frantillana y estamos como es decir llevando el barco hacia adelante humildemente cada uno en sus países pero creo que ya es un proceso que se está llevando años y que obviamente ahora tenemos el complemento de la parte visual que antes no había la parte visual que ya es la parte que antes no había estos programas para hacer estos espacios ya virtuales pero visualmente hasta hace un par de años no podíamos ver a los músicos salvo casos excepcionales que veíamos en Facebook Live pero ya no con todas estas herramientas tan maravillosas de hacer algo mucho más profesional algo mucho más elaborado ya se está viendo entonces es un complemento que nos va a ayudar también a nosotros los radiodifusores que estamos en la vía virtual y esto nos ayuda también mucho más y nos da idea a nosotros también entonces todo un complemento entre todos para ir llevando hacia adelante lo que es la difusión de la música en línea general es la que sea y darle lugar como tú bien dices José a los músicos a nuestros héroes musicales y en eso sí quiero ser muy puntual que gracias a ellos en mi caso voy a hablar siempre en mi caso porque lo que yo viví y no puedo hablar por los demás me ayudaron muchísimo en mi vida yo siempre diré que la música cambió mi vida por completo y bendigo el momento en que yo escuché música y me abrió la mente me abrió la vida y ha sido mi eterna compañera ha sido un gran motor en mi vida la música y ha sido un gran complemento en mi vida la música y lo sigue siendo en los momentos buenos, malos peores siempre la música ha estado ahí entonces por lo menos para mí y yo imagino que muchos de mis compañeros que trabajan en la vía radial o en cualquier medio también deben sentir algo tan grande por la música como ustedes han podido lograr como usted maestra y muchos músicos como nos cambiaron la vida a nosotros y eso nos lleva a nosotros a esta pasión tan grande que hay mucha gente que tal vez no lo entienda que por qué haces radio no es esto y como bien dice José uno no lo hace por ganar dinero uno no lo hace porque ama esto quiere difundir esto quiere colocar lo que pasó hace 60 años hace 80 años con música grabada en ese tiempo como música grabada ahora de músicos que se están fajando todos los días en grabar sus trabajos en hacer sus videos promocionales en hacer sus afiches en hacer sus parátulas en hacer y mantener la música porque ya es una nueva manera de hacer la salsa pero es buena mucha gente hay mucha gente que yo amo la ECA de los 70 la adoro pero también sé que estoy en el 2021 y también sé que hay otra forma de hacerla y sé que está manteniéndose la calidad y eso es lo importante se está manteniendo la calidad y hay que apoyar esa calidad y esos nuevos valores no hay que cerrar los ojos la música claro perdóname Egi yo sé que tú quieres cerrar dos cositas bien rápidas número uno para que todo todo lo que estén viendo en este momento mira en el caso mío tú hablas cómo ha afectado tu vida Egi tú bien sabes que yo he pasado desde el 2014 ya tres ocasiones de tratamiento para el cáncer en 2018 2019 10 días 9 noches por sepsis cuando es con las bacterias en la sangre que causa muerte en muchos de los casos gracias a Divina todavía estoy vivo gracias a ella durante todo ese tiempo de tratamiento para el cáncer la música fue parte de ese tratamiento fue la terapia que me llevó del primer día al día 34 y sucesivamente si no fuera por la música yo no sé pero yo sé muy bien que la música fue parte de ese tratamiento de una manera de terapia positiva segundo bien rapidito una anécdota en los años 80 yo estaba trabajando para el gobierno Dukakis hubo un motín en la ciudad de Lawrence la Lawrence es una ciudad del norte de Boston la mayoría de la gente que vive ahí son latinos y era verano estuvimos en la parte oeste del estado y nos dijeron que hubo un motín una noche y él me mandó de regreso a Boston para yo ir a esa ciudad el próximo día a ver lo que estaba pasando me encuentro con la policía con toda la gente que se están organizando para ver cómo lidian con lo que estaba pasando y vamos al local donde hubo el motín resulta que es dos vecindarios uno latino y uno de inmigrante de Europa ¿no? polaco y qué sé qué más para uno llegar al gobierno latino tenía que bajar por la calle donde viven los otros inmigrantes y ahí era donde pasó los disturbios pero era entre los latinos y ese grupo cuando llegamos al grupo que incluye la policía y estamos reunidos ellos me miran a mí y dicen bueno tú el que habla español ve tú allá y habla con ellos pero yo pero ven acá yo no soy policía no pero tú hablas español así que tírate tú ok está bien yo caminé mirando todo lo que estaba pasando y los blancos me estaban mirando como medio sospechoso y yo estaba trajeado porque estaba trabajando en la oficina y yo caminaba y caminaba y mientras más cerca me llegué al grupo de latinos yo lo escuchaba a ellos hablando y los tipos estaban agitados ¿quién será este tipo? ¿quién es este tipo que viene pasando por ahí? ¿quién es este tipo? todo el mundo estaba y estaban agitados pero agitados tipo ¿quién es este tipo? oye aquí ¿quién caribe es el que cree este tipo que viene cuando me voy acercando yo estoy rezando le digo papá Dios por favor que solamente uno de ellos haya escuchado mi voz en algún momento en la radio solamente quiero uno estoy como a diez pies y a voz alta digo señores miren el nombre mío José Mazó José Mazó el de la radio ven acá quiero hablar contigo ven acá ven acá hermano me han dado abrazos me dijeron mira lo que está pasando esto esto fue lo que pasó tú tienes que hablarle a esa gente que esto fue lo que pasó yo dije señor todopoderoso gracias gracias ya y ¿por qué yo hago esa anécdota? porque el papel nuestro como radio difusor es ser una voz en el momento cuando más necesitamos tener voz exacto es igual cuando yo te presento a ti en una tarima hay algunos que me critican dicen ¿por qué tú coges tanto tiempo presentando un EG? porque merece que lo presente bien yo no voy a decir hay gente que va a la tarima y dice dame caballero muy buena noche quiero darle gracias a los oficiadores por este evento ¿cómo están ustedes? y aquí EG Catrillo sí eso es una manera de hacerlo yo no estoy diciendo que eso es incorrecto eso es una manera de hacerlo pero la otra manera de hacerlo es ¿quién es EG Catrillo? ¿por qué es importante que nosotros le demos la atención a EG Catrillo? ¿por qué EG Catrillo está jugando un papel tan importante en nuestra historia? ustedes saben lo que ha hecho este hombre ustedes saben que es profesor ustedes saben que ha tocado ustedes saben que eso se tiene que dejar saber en ese momento donde está el público para que entonces ellos tengan más entendimiento de qué es lo que están viendo qué experiencia tienen en ese momento y esa es la manera nosotros así que nosotros los radiodifusores tenemos que jugar un papel donde somos la voz para aquellos que no tienen voz para los que están marginados y a la vez abrir la puerta y dar la oportunidad para aquellos que están creando cosas que debemos ponerle atención ¿no? porque ustedes y los jóvenes que están viendo son tan creativos yo estoy bien entusiasmado yo estoy enamorado de la música que están haciendo de plena en Puerto Rico todos esos movimientos que se están dando en Puerto Rico y tengo que darle las gracias a otro a Jaime Torres Torres que fue la persona que me abrió a escuchar estos grupos ¿no? así que yo yo tengo fe de nuevo yo tengo que que la lucha continúa pero de que va a ser algo diferente y yo pienso que va a ser mejor de lo que me ha pasado yo creo también y mira antes esto ha sido tremendo programa yo por mí sigo pero ya no fuimos una segunda parte debería haber una segunda parte creo pero un par de cosas que quiero cubrir antes de irnos y de darle las gracias a ustedes este por aquí me escribió por el celular mi querido amigo y compañero de todos nosotros Luis Peri Cortí que Luis está presentando está haciendo un un Zoom virtual donde todos ustedes pueden participar así que ahí está la información el ID es este domingo a la 1pm hora de Puerto Rico ahí lo tienen eso es una número 2 José cuál es el qué es lo que viene en en consarsa en el programa tuyo mira mañana mañana es sábado mañana tenemos a Eduardo Olivia nuestro amigo que viene Eric Palmieri la historia del sol mayor de nuevo eso es parte de todos estos libros que han salido el que salió de Bella Martínez Jimmy Morales el que hizo el doctor Chris Washburn Benjamin Lapidus o sea de nuevo eso es parte del movimiento que hemos visto en el último año libros que que tienen que ver con nuestra música y nuestros músicos y el domingo a Pip Bonet que fue cantante escribió un libro El Corso que habla tanto sobre trabatidores sobre ese gran club nocturno el Corso y también su tiempo como cantante con todo ese grupo que ha acompañado entonces el futuro igual que tú tengo otras personas que vienen Nelson González viene la próxima semana que también viene Pedrito Martínez el cubano viene también con nosotros Roberto Tellez Moreno y Willy Rosario vienen más tarde así que y me alegro tanto de que hemos conseguido el apoyo de la gente que están viendo nuestros shows porque eso muestra de que hay espacio para este tipo de programación y también que hay interés de parte del público no solamente los melómanos sino el público general cuando yo hago el programa lo hago obviamente bilingüe porque yo tengo un público americano que también me sigue ellos también quieren saber sobre esto y también hay muchos latinos aquí en los Estados Unidos como tú sabes hay muchos puertorriqueños latinos que se han criado aquí que viven aquí desde niño y el primer idioma para ellos es inglés entienden todo lo que tiene que ver con la cultura latina comen hacen todos los latinos pero cuando abren la boca lo que abren en inglés lo que escuchan se siente mejor hablando inglés y escuchando inglés así que esa es parte de mi público también y tengo que darle espacio a ellos para que también entiendan lo que está pasando pero nada gracias por este espacio este tiempo perdona que hemos pasado el tiempo te digo yo por mí yo sigo pero pero no hay que hay que parar soy yo el que le quiere dar las gracias a ustedes dos no solamente por el trabajo tan excelente que ustedes están haciendo también por la amistad que estamos ahora mismo con Angelina que la estoy conociendo en realidad y hemos hecho una muy buena amistad estoy loco por ir a Perú este y gracias gracias por todo lo que estás haciendo José todas esas entrevistas también yo me siento ahí a reírme a estudiar a aprender de todo se hacen esos programas tuyos así que gracias gracias a los dos ahora José para cerrar yo no sé si quieren decir algo corto para cada uno cerrar porque quiero que José termine con algo Angelina tú quieres pedirte de alguna manera bueno ante todo nuevamente muchísimas gracias por la invitación es un honor compartir con usted ser parte de este espacio que ha invitado tantas figuras tan importantes e imprescindibles y que no es fácil acceder a ellas ver un huelfero de los reyes ver a Bobby Valentín en una transmisión no es fácil verlos y gracias a usted hemos podido verlos y conocer más sobre tantos músicos y seguir aprendiendo porque sí hay que aprender la historia de nuestros músicos la historia de nuestra música que aunque yo soy peruana y muchos peruanos de repente digan no es un país andino no nosotros queremos también la música latina la música afrocaribeña y así como muchos países en el mundo hemos adoptado esta música como nuestra y es parte de nuestra vida esencialmente entonces yo le agradezco muchísimo José un honor compartir contigo tantos años de trayectoria y de vivencias imagínate tú eres un maestro en esto y bueno yo como como una aprendiz que me siento todavía sigo aprendiendo de los maestros como lo hice desde niña y yo sigo aprendiendo ahora a la edad que tengo de cerca de 50 años sigo aprendiendo tengo que seguir siempre y siempre y siempre voy a estar defendiendo esta música y a sus grandes exponentes y a su historia riquísima tan grande tan importante que no hay que perderla ustedes son nuestros héroes y a nuestros héroes hay que defenderlos con todo el corazón muchísimas gracias por la oportunidad gracias a ti y José para que cierres tú con broche de oro despídete como tú quieras pero me tienes que despedir como tú siempre despides tu programa o como tú siempre dices latino y con eso voy a cerrar y yo no voy a decir más nada tú vas gracias gracias mira nuestra música Angelina igual latino defiende lo tuyo con orgullo todos unidos amigos uno para todos y todos para uno los quiero Dios los bendiga cuídense mucho quédense los dos un momentito si pueden ahora cuando cierre porque quiero hablar una cosa cortita gente Dios los bendiga a todos gracias por todos sus comentarios gracias por su participación nos vemos este sábado José a las de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 4 a 6 también por Facebook Live y yo estoy regresando el jueves que viene así que Dios los bendiga que viva Latinoamérica y que viva Puerto Rico siempre un abrazo para todos